Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro en vivo más, acá en Narcisismo TV. Bueno, hoy estamos un poquito tarde en este en vivo, pero espero que la gente lo disfrute mucho porque este es uno de esos en vivos en los cuales uno aprende muchísimo. Y hoy justamente estoy honrado, feliz de que... Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sorry que llegué tarde. Y está Gloria Izaguirre en la casa también, encantado de tenerte aquí, Gloria. Hola, hola, encantada de estar aquí. Hola, hola. Sí o no Edgar, que yo soy la promotora de reunirnos con Gloria. Mira, Vicky es una persona tan importante en este canal que me da las ideas que de verdad yo digo, wow, estas ideas son muy buenas y siempre hacemos cosas juntos, Gloria. Primero que nada, antes de comenzar este en vivo, quiero decirte que te admiro, te admiro muchísimo porque yo sé la labor que haces con las víctimas de narcisismo. Te quiero dar ese reconocimiento porque he visto todas tus entrevistas y digo, wow, eso es una persona que está comprometida con la causa de las víctimas de narcisismo. Así es, ahí estamos. Y lo que falta. Y lo que falta porque yo lo del narcisismo lo veo como un despertar de conciencia que es muy reciente. O sea, es muy reciente que tengamos los conceptos del abuso narcisista, lo que es el gaslighting, triangulación, devaluación, todo este tipo de cosas. Y Gloria, te voy a comenzar esta entrevista por preguntarte. Primero, Vicky fue la persona que promovió tu presencia en este canal, pero yo te digo una cosa. Yo desde que vi los primeros videos tuyos dije, me hubiera encantado encontrarla a ella cuando yo estaba pasando mi despertar. porque me hizo falta mucho una persona que me dijera lo que tú dices, de verdad. Ay, qué bendición, qué bueno, qué bueno. Pues yo lo fui descubriendo así poco a poco, paso a paso, autodidacta. Te entiendo mucho. No me quedó de otra, pero el chiste es darle el camino a los nuevos. Es que te voy a decir algo, Gloria. Esto que estamos hablando hoy justamente, que es el despertar de la conciencia humana, es un despertar que, como te decía, está comenzando apenas. Y va a haber mucha gente que va a necesitar ayuda. El tema del narcisismo es el tema del siglo XXI. Yo lo veo así. Es el tema, o sea, más allá de lo que es la depresión, la ansiedad, todos estos temas que son importantes, pero eso tiene un origen muchas veces, que uno desconoce. Bueno, nada, quiero dejarle la palabra a Vicky, porque Vicky fue la que organizó todo esto. Vicky, las preguntas que tú quieras, comienza usted. Aduéñese de esta entrevista. Sí, yo fascinada, fascinada, porque es mi tema, me maravilla. Y para donde ustedes me vayan llevando, ahí vemos para dónde le sacamos hebra. A mí me encanta, me encanta. Bueno, primero, Gloria, yo te miro mucho como actriz, súper carismática. Ella es más en la comedia, más en papel de haciendo chistecitos, la simpática en un sinnúmero de novelas. Más que nada sé yo las novelas, no tanto obras de teatro, pero sé que también es así. Bueno, primero mi admiración por tan natural cuando eres actriz. Y digo natural porque sabiendo que tú has estado en el lado de la tragedia a veces y aún así dando la cara de que el chiste y síguele, síguele. Por eso mi admiración como actriz. Y luego me fascinó exactamente cómo abordaste el tema con Angélica. Que yo era cuando, a ver, esto, ¿cómo se llama? Porque siempre nos han dicho desde chiquitas, hey, bájale, bájale dos rayitas, no te creas tanto. Entonces, como que nos reprimen al lado de sacar el yo puedo y cosas así. Entonces, lo veo como un dilema de sí, créete, porque hay que tener un nivel sano de narcisismo, de yo puedo, y no depender de que otros me reconozcan mi trabajo. Pero entonces, ¿cómo encontrar esa fina línea entre, ya tienes ciertos rasgos que eres patológico, narcisista patológico, ¿no? ¿Qué es tu punto de vista desde familiares? ¿Cómo detectar las señales de alarma? Bueno, yo la primera, la señal más característica para mí, en mi caso, fue que yo siempre era mucha frustración personal, tanto mío con mi mamá, más de otras personas. Yo le contaba historias mías o de amigas o de conocidas o de quien fuera. Y de entrada era la cero empatía. O sea, pero claro, no me di cuenta al principio. Ya luego empecé a llevar cuentas. O sea, que pendejeaba a todo el mundo. Mi mamá, cero empatía. Ningún, ningún, ninguna situación. No había una que dijera, ah, ok, o pobre, o esto, o qué apoyo, o algo. Algo que mostrara algún ápice de empatía. Todo, todas, qué pendejas. Todas, pero todos los seres de este planeta. Entonces, siempre ella creía que podía reaccionar mejor que cualquier persona. No, ninguna situación humana le era motivo de compasión o de... Todas eran motivo de juicio. Y esa era la principal que ya luego me di cuenta que es la cero empatía. Cero empatía y, pues bueno, como hija peor. Porque entonces, pues, no sientes empatía en ninguna, ninguna cosa. Todo te sientes juzgada y pendejeada porque, pues, así lo hacen. Así lo hacen, este, pare, 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 pareciera que ellas saben la respuesta. Ellas creen que saben la respuesta de la vida de todos, pues, fácilmente. Gloria, tú haces una pregunta. Qué peligroso, Gloria, porque eso te pudo haber llevado a ti también comportarte de esa manera. Así lo hace mi mamá. Pues yo también, si la vecina se cayó, ahí te quedas en el suelo, algo así. Claro, este, porque muchos hijos de narcisistas son narcisistas porque se puede heredar. Entonces, este, el narcisismo viene aparte de por una cosa biológica en el cerebro. O sea, que ya naces con él. Viene de crianza. Puede ser tanto de niños maltratados o de niños consentidos. Porque niños consentidos es un maltrato, aunque ellos no se dan cuenta y no lo saben. Mi mamá es niña consentida. O sea, es mucho de niños únicos, de hijos únicos. Y mi mamá tuvo, fueron como dos hijas únicas porque se llevaban, se llevan 11 años entre cada una de ellas. Y ellas decían orgullosamente, fuimos como hijas únicas. Mi mamá le daban mamila hasta los 11 años, la vestían. Le daban la mamila en lo que la entretenían. Y ella siempre lo contó con orgullo. Entonces, este, mi prima hermana y yo, las dos somos hijas de narcisista. Ninguna de las dos fuimos consentidas. Las dos fuimos maltratadas. Y ninguna de las dos heredamos el narcisismo de la familia. Bendito sea, porque sí, sí, sí podría haber sido. Y, este, en caso de los dos hijos hombres deben de tener rasgos porque nos acordamos que cuando es el hijo hombre, cuando las mujeres son narcisistas, la mamá narcisista, la hija mujer es la que es el chivo expiatorio. La oveja negra a la que le proyectan todas sus frustraciones y la que normalmente cuando es chica, primero cuando es chica es como la extensión de su, ya sea de su éxito o de su frustración. Muy claro en lo del Cisne Negro, en la película del Cisne Negro, que la mamá la mete al ballet clásico que ella no se realizó. Entonces, la mete a la hija, que es mi caso parecidísimo. Mi mamá fue bailarina de ballet clásico frustrada y a mí, y yo fui al ballet. O sea, yo cuando vi The Black Swan, así, este, sí, porque había muchas similitudes. Entonces, pues, ¿qué son los? Bueno, eso, los consejos, pues, ver todo lo que esté al alcance para definir, definir la situación. Las, el hijo hombre es el gol, el golden boy o el hijo de oro, que a ellos, a la hija la humillan y al hijo lo crecen. Entonces, cuando se enfrentan a la vida, los dos son disfuncionales, porque, pues, el otro como que, como que no le salen tan fácil las cosas, como le hicieron creer. Y la otra es más fregona de lo que todo mundo la cree, pero se autosabotea. El chivo expiatorio se autosabotea, se mete en los pies él mismo. Y entonces, cuando es el hombre, el papá, el narcisista, es al revés. El chivo expiatorio es el hijo hombre y la hija mujer es la golden girl, que es a la que crecen. Y entonces, en el caso de la familia, ninguno de los dos hijos, o sea, viene de la abuela, que es mi mamá, pero ella es narcisismo covert, que no sé si al rato tocamos ese tema o no. Mi abuela es narcisista covert, y luego las hijas, que fueron dos hijas mujeres que se llevan 12 años, las dos fueron, son narcisistas malignas. Y de los dos hijos y dos hijas que tuvieron cada quien, las hijas tienen más, los hijos hombres tienen más rasgos, aunque no son. Y hay una nietita que desde los no sé qué años, ya se vio a los 3, 4 años, ya se le ve cómo impone, cómo sobrevaloran sus opiniones. Esa es una característica muy importante. Su opinión siempre es más importante que la de los demás tengan o no una expertise en eso. Te voy a decir algo, hay casos tan terribles, Gloria y Vicky, que incluso todas las familias narcisistas hayan un solo empático. Y les voy a decir en casos personales que conozco de primera mano, de dos padres narcisistas, hermanas narcisistas, hermanos narcisistas y un solo empático. Hay casos terribles, y te voy a decir algo también, a las dos les voy a decir. Yo cuando entendí este tema del narcisismo, a mí, yo no lo voy a exagerar, casi me mata. Me mata de la tristeza, casi me mata y me arranca del dolor, porque yo conocí un dolor que no había conocido nunca. Yo no sabía que se podía sufrir de esa manera. Mira, yo te lo juro, fue algo tan increíble que, bueno, hoy estoy aquí gracias a eso, pero mi proceso de sanación ha sido difícil, que no puedo hablar mucho porque a veces me dan ganas de llorar todavía, porque es muy fuerte todo lo que uno va descubriendo. Hay cosas terribles que incluso hay madres que permiten que a los hijos los abusen, en términos, digamos, íntimos, y ellas saben que esto está pasando y lo permiten. Entonces, cuando yo entendí el tema del narcisismo, yo dije que el tema del narcisismo es el tema de la humanidad. Es el tema de entender que no estamos en este planeta con gente que se parece mucho a nosotros, porque para mí, cuando no tienes empatía, te divorcias de la humanidad. Es una especie de ser humano distinto y es dolorosísimo, Gloria y Vicky, porque estamos hablando de madres que a nadie le gusta que hable mal de las mamás. Esta sociedad es muy, digamos, castigadora cuando hablamos mal de las mamás. Te segmentan, te juzgan. Entonces, si hay un tema no políticamente correcto, también es el tema del narcisismo. Pero el tema del narcisismo es tan complejo que, como dice Gloria, es un tema que se hereda, un tema que tiene precondiciones genéticas, ambientales, conductuales, temperamentales. Hay un montón de cosas y hay incluso la gente que lo llama la depresión intraspecie, porque ellos se alimentan de las emociones de las personas, por muy difícil que a una persona empática le cueste creer esto. Las micro, es algo terrible, es algo que uno lo trata de decir de una manera muy light, pero esto estamos hablando de la única especie del planeta Tierra que se depreda a sí misma de esa manera. Y esto es un, a mí me cambió, te digo eso, Gloria. Y yo cuando estaba viendo justamente para hacer esa entrevista, para la investigación y todo, estaba viendo todo lo que participaste y dije, guau, qué interesante que ella haya utilizado la comedia, porque yo veo que la comedia es como un mecanismo de defensa a veces, es la inteligencia divirtiéndose. Entonces yo me pregunto si tú alguna vez has pensado que la parte de tú brindar felicidad a las personas viene justamente de esto, de querer darle una sonrisa, un chiste, no sé. No sé si has pensado en eso o qué piensas de ese pensamiento. Bueno, toda mi vida, tanto mi vida, mi carrera, todo fue una reacción de lo del narcisismo. Una, este, si es tan dura tu realidad, que yo tenía una adicción completa tanto a la comedia como a pasármela bien, como a divertirme pasándomela bien. Este, el único punto en común que teníamos mi mamá y yo, bueno, cuando mi mamá le gusta la copa, la copa y esto y lo otro y, pues claro que me volví borracha. Pues claro, pues sí, sí, o sea, te viborea, te esto, te lo otro, te, pero cuando hay copita en la casa y las visitas, porque, porque le fascinaba la parranda a mi mamá, entonces ahí dejaba de fregar tantito. Pues claro que, ¿qué crees que me dediqué a hacer? Pues, pues la casa fiesta, este, como le gustaba la chorza, se me permitían amigas, o sea, en cosas eran muy permisivo, o sea, no muy, pero era lo único donde había permisos y donde se paraba la masacre, porque públicamente no me, no me hacía bullying. Es, este, mucho más, era, sí, cositas, pero mucho más en privado. Sí, es algo medio más escondidas. Había gente, o sea, no a todo mundo le, le, sí hubo gente sorprendida con, 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 con lo del abuso, pues. El chiste es que me doy cuenta cómo va moldeando tu carácter esta condición. Entonces, como dices, desde la vocación, que pusiera pura desgracia en mi casa, porque aparte yo vengo de, eh, el trauma, mi trauma primario no es lo de mi mamá, mi trauma primario es la muerte de mi padre cuando yo tengo tres años, que vamos en un accidente en lancha, toda la familia, y yo tenía tres años, mi hermano dos, mi papá veintinueve, mi mamá veintisiete. Y entonces se voltea la lancha en Valle de Bravo, muere mi padre, este, mi hermano está a punto de morir ahí, o sea, nos vienen a rescatar, o sea, es una cosa peligrosa para toda la familia, nos rescatan. Mi papá muere ahí, mi hermano le tienen que dar como, como revivir, y este, seguimos adelante, y yo siempre creí que era lo peor que me había pasado, y descubro en la pandemia, que fue el inicio de mi desgracia, porque ahí es donde quedo al cuidado de mi mamá, narcisista maligna, y su mamá, que es narcisista cover, que ahí se estaba recién yendo a vivir con nosotros. Entonces, me gusta mi papá para defender, y crezco con las dos narcisistas, que aparte se une con el machismo un poco mexicano, el esto, siempre la naturalidad, la natural afinidad entre la madre y el hijo hombre, el hijito hijo azul, el machismo en México, o sea, entre n cantidad, combinación de factores, viejas, frustradas, sin marido, las dos, las dos que entonces, pues, ponen a un sucesor en su cabeza, claro que se empiezan a desarrollar cosas enfermísimas, si no se trata, si no esto, si no lo otro, y entonces, yo veía a mi mamá, es una cosa que se llama, se me fue el nombre, espérame, ahorita te digo, incesto emocional, incesto emocional, que ponen al hijo como si fuera el esposo, toda actitud, nada más no lo besan, no lo sea, porque no hubo cosa sexual, pero tú ves la actitud, como mi mamá se, esto se esmeraba, se, esto se lo, una cosa de desvivir, se dice que hasta le emité algún día, imagínate, entonces, en tu propia casa, te hacen bullying a ti, con el otro se desviven, ella, mi abuelita, la muchacha de servicio, también se desvivía por él, y sufres bullying en tu propia casa, por tus parientes y por la gente del trabajo, entonces, ya luego estudio, ya cuando me di cuenta, era en la pandemia, estudio que, este, que son tres causas para el estrés postraumático complejo, que, uno, es ser víctima de la guerra, dos, ser hijo de madre narcisista, tres, vivir, perder a tu padre o madre en un accidente fuerte a temprana edad, y, pues, yo tengo dos de tres. Ahora, en épocas modernas, de tanta investigación que yo saqué mis conclusiones, obviamente, ya lo sabía, yo apenas estaba siendo oficial, vaya, no que ya lo sabía, o sea, ya lo intuía, que ahora, para diferenciar el estrés postraumático de los de la guerra, con los que somos, por infancia, fuerte, también ya se está permitiendo que se llame adverse childhood experiences, situaciones adversas de la infancia, en la cual validan cosas fuertes, equiparables a lo de la muerte del papá, en caso de que no haya muerte del papá, como que secuestros como esto, o sea, cosas muy adversas, similares a eso, ya lo dan por bueno, o sea, lo dan como característica, nada más lo diferencian por nombre, que somos lo que tenemos, la huella que deja en nosotros crecer con estas madres. Te voy a decir algo, Gloria, yo te estoy embelezado, te estoy viendo y estoy embelezado, porque no es por decirte halagos, pero eres una de mis heroínas, porque digo, yo tanto tiempo pensé que estaba loco, yo decía, no estoy loco, pero escúcheme, no estoy loco, no estoy loco, y digo, Dios mío, ojalá una persona se hubiera acercado a mí y me hubiera dicho lo que tú me estás diciendo ahorita, en este momento, y sé que hay mucha gente escuchándonos ahora, tu labor es muy importante, porque es una labor que lleva la voz de las víctimas al resto de las personas. Yo una vez dije un comentario en un en vivo, y dije que no había más machista que la mujer narcisista, y la gente, a una persona lo malentendió, y dijo que yo estaba diciendo que las mujeres eran machistas, pero lo que yo quise decir era que los narcisistas legitiman las jerarquías sociales porque les conviene, es decir, el pobre, el blanco, el rico, todo esto, el rico, el pobre, todo, como que a ellos les gusta legitimarlo porque ellos necesitan jerarquías para sentirse superiores. Entonces, las mujeres narcisistas son muy machistas, y eso es una realidad, ves el machismo intrínseco que tienen. El hijo dorado, y te voy a decir por experiencia, es fuerte ser el hijo dorado porque eres un hijo dorado y eres empático, y créeme que hay unas consecuencias terribles, unas consecuencias terribles, el odio de tus hermanas hacia ti, que tú nunca lo supiste, que te odiaban, y tú dices, wow, pero eran mis hermanas y me envidiaban, yo no puedo creer eso. Pero bueno, el punto de todo esto que te quería decir también era que tú estás en un mundo y estuviste mucho tiempo en un mundo que es muy narcisista. Yo vivo en un país que es muy narcisista, que es Estados Unidos. Acá, hace poco, una actriz de Nickelodeon sacó un libro que se llama Estoy feliz de que mi mamá muriera. Se llama I'm glad my mom died. Se llama Janet McCartney, la chica. Era una chica de una serie Nickelodeon que hacía comedia. Ella saca este libro, se vuelve bestseller, el New York Times número uno, y está hablando de cómo la mamá narcisista, ella tuvo que sufrir su cáncer justo con la mamá que la estaba destrozando en vida, porque incluso a las puertas de la muerte decía, es tu culpa que yo me esté muriendo, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y esta niña, que tenía anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, todas estas enfermedades inducidas por la madre, porque la veía como un objeto, tenía esa responsabilidad. Y sale ella, que es una comediante también como tú, que tiene esta parte de dar felicidad a las personas, y dice, estoy feliz de que mi mamá muriera. Esto caló en esta sociedad muchísimo. Es un libro maravilloso. Es un libro que te hace llorar porque vives cosas horribles. Y este canal se llama Narcisismo TV, justamente por eso, porque acá estamos hablando de una teoría que existe, y aquí me voy a meter en el mundo de la farándula. Yo cuando me enteré del narcisismo, descubrí a Gloria Trevi también. Y les voy a decir algo, yo descubrí el narcisismo y Gloria Trevi casi paulatinamente. Amaba a Gloria Trevi, la admiraba, amaba su carrera. Era la primera persona que yo admiré en mi vida, todas me la sabían. Y de repente, cuando empiezo a entender el narcisismo, digo, wow, pero ella no reconoce culpa, ella proyecta la culpa, ella hace gaslighting, ella hace triangulaciones. Y digo, wow, creo que la respuesta a la enigma de este clan es justamente que hay personas que no han puesto el nombre de narcisismo en esta patología, en este acontecimiento. Porque la historia de Gloria Trevi y el clan Trevi Andrade, yo se la cuento a amigos estadounidenses, y ellos no pueden creerlo. Una cantante famosa, reina del pop mexicano, huyendo del Interpol en España, después termina en Brasil. La gente se queda sorprendida. Y yo digo, esta historia es una historia que no tiene igual. Yo salgo a YouTube a decir que Gloria Trevi era un narcisista, y la gente se escandaliza porque no habían escuchado que llamaran a un famoso narcisista. Yo lo escuché contigo también. Y dije, wow, mira a otra persona que también. Y entonces la gente pareciera que dice que decir que alguien es narcisista es ilegal, no es ilegal. Tú puedes decir que una persona es narcisista sin ningún tipo de problema, y eso escandalizó a muchas personas. Y creo que fue un poco el éxito de mi podcast, que yo dijera, no fue solamente ser un psicópata integrado. También había que Gloria tenía una personalidad narcisista. Y la gente decía, no, pero cómo, no sé qué, es mujer, es madre, es todo. Pero eso no tiene nada que ver. Narcisista es narcisista, mamá, hija, lo que sea, es narcisista. Y entonces empecé a hilar todo esto. Y a lo que voy con esto es porque tú también viste unas declaraciones súper conocidas, y la gente, y yo digo, wow, qué desperdicio porque ella tiene tanto que dar. Y se enfoca mucho en eso. Y por eso yo no quería enfocarme en eso particularmente. Pero dije, qué interesante que hayamos sido dos personas, tanto tú como yo, que sin conocernos, hayamos hecho ese tipo de, digamos, coincidencias, por así decirlo. Porque hoy, o sea, esto ha sido la entrevista, de verdad yo he tenido varias, pero esta es la mejor, en la que mejor me siento, porque tú de alguna manera estás legitimando también mi dolor. Y eso te lo agradezco. Y Vicky, te estoy muy agradecido porque tú me introdujiste a Gloria y fue algo que me deja mucha emoción, te lo juro. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, el mundo de donde tú estuviste creciendo en todo esto, ¿cómo sobreviviste a un mundo tan narcisista? Siendo una persona empática, una persona tan, digamos, con tanto carisma. Pues no sobreviví. Medio sobreviví. Y antes se las estoy contando ahorita. Pero se las estoy contando porque gracias a que lo descubrí cuando di la entrevista pasada, que fue en época de la pandemia. Porque resulta que muchos no sobreviven, porque muchos se mueren sin descubrir este asunto. ¿Por qué? Porque ahora que estudio, cuando dicen que el ego está para sacarte adelante, para que crezcas, lo que le interesa al ego es que sobrevivas. Entonces, cuando hay, cuando no tienes papá, se ajustó. Mi historia es como de película, como la del peor caso, el que ponen de ejemplo en lo de Wikipedia, en todo así, es el mío. Que digo, esto no puede ser casualidad, ¿no? Entonces, este, entonces, si no tienes papá, como es mi caso, y la mamá es narcisista, entonces es una información muy fuerte cuando eres niña. A los tres años no te puedes dar cuenta que tu mamá es narcisista y que te humilla y te hace cosas. Entonces, hay un proceso por el cual se llama, este, que es la negación. Como, como hay de muchas, como las esposas que las, este, que las engañan y que dices, pues, si lo sabe todo México, este, como aquí los niños están en negación. Hubo primas sorprendidas, ¿ya? ¿A poco apenas te enteras, no? De lo de mi mamá. Algunas primas sí, este, sí lo tenían claro, ¿no? Entonces, esto, esta información, cuando eres niño, se va a los archivos akáshicos porque es demasiado fuerte, porque tú necesitas de la mamá como niño para, para subsistir. Entonces, viene esta como engaño, como esta negación. Y entonces, entre eso y entre que ellas te condicionan el amor y no te lo dan incondicional, entonces ellas te hacen adictas a ellas. Lo que es, es que es fuertísimo, porque si te haces adicta a ellas, aunque te des cuentos, empieces a sospechar, como fue mi caso, que la relación no es nada sana y que es lo que te hace daño, cada vez te vas más dando cuenta. Aún así, cuando intentas dejarlas, las dejas seis meses, un año, mejora tu vida impresionantemente, impresionante, pero las vuelves a ver, ya sea por los condicionamientos sociales, no, pues a nadie se le ocurre dejar de ver a su mamá toda la vida. Y si no le pones el nombre, el título, o sea, a mí que me sirvió el diagnóstico, me maravilló porque uno, le puse el diagnóstico a lo de mi mamá y después de ahí supe lo que le daba a los hijos, que es lo del estrés postraumático complejo, que hasta que no le pones nombre a eso, no sabes qué tipo de médicos, con qué atenderlo y cómo, porque casi y casi no encontré en México médicos especializados en trauma y en trauma complejo, porque lo que se necesita es regenerar el sistema nervioso, que es lo que nos destrozan las mamás estas, aparte del sistema nervioso, también el sistema endocrino, que ya está comprobado que la tiroides se destroza con lo del estrés. Entonces, mi peso, no sé si se acuerda, que estaba yo como de 94 kilos, de no sé cuántos kilos, a los héroes de guerra y esto y lo otro, les da eso mismo de la gordura y es por la tiroides y lo descubrí, me regulé la tiroides y ya no estoy gorda. Digo, un ejemplo, de mil ejemplos, que no, que ya también se me quitó lo del uso y abuso de sustancias, que más bien era a nivel como de escape, como de, pues era la única manera de no estar en mi casa, irme a la actuación, que bendito encontré las artes y las fiestas que conllevaba estar en el ambiente artístico, que no me arrepiento y me la pasé. Bueno, buenísimo, buenísimo, sí, sí, totalmente. Y eso es tuyo. Bailoteando, porque en ese entonces no iba a encontrar, si apenas ahorita hay los especialistas, en ese entonces no iba a encontrar especialistas en lo mío. Así que qué bueno que me bailoteé. Es tan cierto lo que dices de que te condicionan la personalidad, que yo hablo bastante, yo hablo hasta por los codos, pero yo lo entendí después que, bueno, en mi caso, yo dije, yo hablo tanto porque nunca se me escuchó, yo hablo tanto porque siempre tuve que hablarte mi verdad, yo hablo tanto porque, yo sé, me da mucha, esto, yo soy muy sensible también, entonces es como que yo decía, claro, yo hablo y hablo y hablo porque estaba hablando con una pared, con alguien que no me estaba escuchando. Dice, esto, 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 ta, 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 y entonces me quedó ese efecto. Tengo también lo que tú dices, el CPTSD, lo tengo bastante, que me pongo molesto, el fight, freeze, fun, y esos son terribles, porque yo hasta me he acostado con trabajo, te lo juro, Gloria. Yo estoy buscando trabajo y digo, wow, no, esto, esto me recuerda a mi papá, esto se activa como mi papá, se me activa el mecanismo de defensa de la pelea. Tengo problemas con la autoridad, tengo problemas con, con reconocer, por ejemplo, la independencia, tengo la codependencia, yo tengo un combo completo también, pero ya lo estoy trabajando, y, y yo digo que, hay, hay familias funcionales, Gloria, o vi que ustedes, ¿qué piensan? ¿Tú, tú crees que la, porque yo he visto tantos narcisistas, yo no sé si es que yo estoy, el imán que decías, el imán humano, que ese libro es muy bueno, yo digo, ¿seré que soy el imán humano? ¿Que hasta el perro me era narcisista encubierto? Lo que falta es que el perro me salga diciendo que es encubierto, porque todo el mundo era encubierto, yo dije, Dios mío, mis amigos, mi vecino, el de allá, el de acá, encubiertos, abiertos, volteados, de todo, Gloria, y quiero una cosa terrible. ¿A ti te pasó eso también? Tenías muchos narcistas alrededor, porque a mí me dio de todo, yo me quedé ahí, wow, o sea, este es un montón de gente. Sí, pues, este, esa es la friega que se te hace, que cuando te crían una o dos, pues, pues es lo que ves, en primer, o sea, los atraes, y son las personalidades que te atraen. Entonces, claro que tuve mejor amigo narcisista, o sea, había por todos lados, y como dices, en el ambiente artístico, y esto, o sea, muchas amigas. Es muy cierto lo que dices, o sea, es una moda, en Estados Unidos, la personalidad narcisista, es la que se admira, Donald Trump es un narcisista. Terrible. Horrible. Esa seguridad, de que, claro, bueno, entonces, como que, es una personalidad que se está un poco admirando, si no se, si no lo saben, porque puedes desear cosas, pero tienes que ser empático, o sea, no tiene que ver con lo exitoso, que seas narcisista, no, para nada, y ahí es donde muchos están confundidos, y entonces, pero el malentendido avanza, y avanza, y avanza, y por ejemplo, la sociedad norteamericana, es muy, con toda la tendencia al narcisismo, y cada vez hay más, y cada vez hay más víctimas de hijos, y cada vez todo. Bueno, la misma Britney, la misma Britney, que fue instrumentalizada, no sé si supieron el movimiento de Free Britney, que el papá hizo maquiavélicamente, un plan completo, para instrumentalizar a Britney, darle drogas, ponerla, explotarla, y es igual, o sea, y parece que Lindsay y Lohan, todas estas personas famosas, están destrozadas, muchas de ellas, porque vienen de familias, que las han explotado, y te voy a decir una cosa, yo he llegado, yo soy un poco apocalíptico a veces, y digo, si no se detiene el tema del narcisismo, estamos entrando al fin de los tiempos, porque el narcisismo, va a ser la causa, de la perdición de la humanidad, los líderes narcisistas, van a acabar con el planeta, por eso es que, esto es tan terrible así, y yo digo, hay que abogar por la empatía, porque si por alguien, vale la pena la humanidad, es por los seres empáticos, no por los narcisistas, a los que hay que abogar, es por los seres empáticos, porque la humanidad vale la pena, vale que exista como especie, por nosotros, por los empáticos, y no lo digo con ego, lo digo con toda la responsabilidad, de la palabra, porque aquí estamos en un país, donde está un Trump, que es una cosa terrible, abominable, un ser abominable, terrible lo digo, y estamos en años electorales, vemos como este hombre, devalúa a todo el mundo, como si este país fuera de él, yo vengo de un país, donde hubo un narcisista perverso también, que lo destrozó todo, por su propio ego, Chávez, y un narcisista, digamos de estos sociales, encubierto para los sociales, y hasta cuando, me entiendes, y el daño que hace, exacto, exacto, te lo juro, el problema está, en que por ejemplo, también con lo del clan de Gloria Trevis, y yo dije, y yo hablo mucho de esto, porque son dos cosas, que son muy mías, como yo te digo, yo admiré a Gloria, porque nunca había admirado, a ningún cantante, ojos cerrados todos, y estaba Dios mío, me desgarraba todo, y digo, guau, o sea, mira hasta dónde llega esto, hasta dónde llega esta capacidad, de una persona, de no reconocer culpas, de instrumentalizar, el dolor ajeno, de hablar de los feminicidios, y que no te muevas un ápice, de empatía por dentro, cuando estás muy dando la cara, y dices, los feminicidios, y tienes la cara, y yo digo, guau, que descaro, que a veces que ciegos estamos, ante el narcisismo, y es un tema que nos, nos, digamos nos, apaña a todos, porque yo he hablado con gente, y me dicen, no, pero bueno, tu familia, y me ven con lástima, muchas personas, a mí la lástima, me cuesta mucho aceptarla, porque me genera cierta reacción rara, es como que no, pero es que, ¿por qué me tienen lástima? Entonces, la gente que me tenía lástima, me dijo, no, pero bueno, lamento que no habías tenido, pero esto no es mío nada más, esto es de la humanidad, porque esto es una, digamos, bueno, no quiero ser tan dramático, pero es la enfermedad más grande, de la humanidad en este momento, y yo cuando llamo siempre a esto, es el, el fin de los tiempos va a venir, por la mano de líderes narcisistas, que toman decisiones egocéntricas, como vemos la guerra, por ejemplo, las guerras, que se han tomado desde Putin, que está empoderado, diciendo, no, yo esta guerra la voy a tomar con Ucrania, porque mi propio ego no me permite retroceder, o por ejemplo, lo que está pasando, bueno, en todos lados están pasando las guerras, todo esto, y yo lamentablemente no sé qué respuesta tendría esto, no sé si tú lo has pensado, Gloria, si has llegado, porque a mí me cambió mucho la esencia de lo que yo pensaba que era el ser humano, a mí me gusta mucho la filosofía, y yo pienso mucho en que el ser humano es bueno de naturaleza o es malo, y la sociedad lo corrompe, ese dilema, es no, no podemos hablar de ser humano, hablemos de los empáticos y los narcisistas, porque el narcisista es malo por naturaleza, y lo siento, que es relativo, pero el mal existe, o sea, el mal no es relativo, mi hermana decía que la gente mala no existía, porque todo es relativo, yo decía, pero ahora digo yo, no, claro que no, el que es malo no puede sino ser malo, y el que es bueno no puede sino ser bueno, no sé qué piensas tú de eso, Gloria. Creo que ese es el problema de, yo tenía una de mis terapeutas, porque he tomado muchas terapias para lograrme curar al 100, entonces, y me he tratado distintas áreas, porque no había alguien, pero ya tengo a las terapeutas, que las tengo para recomendar, porque lo que yo creo es, uno, salvar a los, como dices, a los empáticos, estos que sí están, pero están dañados, por lo del estrés postraumático complejo, localizarlos, cómo los localizamos, creando conciencia de que existe el narcisismo, y de que existe el narcisismo, pues los hijos que tienen, pues el estrés complejo, entonces, sirve, este, los diagnósticos, uno, estoy en pro del diagnóstico, tuve una de mis terapeutas, como, luego ya fusionan, no sé qué, cosas, no decretaba el nombre de narcisismo, porque por X cosas cósmicas y cosas, y la dejé de recomendar, y la dejé de esto, por más buena que funcione para adicciones, y para todo, porque hay que estar del lado de la ciencia, y de la ciencia de la mano, y hay protocolos muy claros con el narcisismo, narcisismo, y cuando abres el librito, te dicen, échate a correr, y cero contacto, exacto, y entonces, si estás con un terapeuta de medios chiles, que no digas esta palabra, porque no, porque ya soy muy del fin de milenio, y que si no sé qué, cosas, no, no, este, como bien dices, o sea, estamos hablando de enfermedades mentales, y las cosas por su nombre, y las enfermedades, y personas con esta personalidad, como dices, el sociópata, psicópata, los integrados, y el narcisismo, que son las tres, según yo, es la triada maligna, son los que se alimentan, de destrozar a los otros, o sea, ese es su alimento, te toque mamá, novio, amiga, mejor amiga, quimera, lo que te toque, quimera, sí, así que mejor, y ya no sé si hacer un stand up, o que un, no sé, de medio de, de escribir, porque las, las malignas, este, pues son encantadoras, divertidas, esto, el otro, pero como más fáciles de, de ubicar, este, pero las, las cobert, como son mustias, esas sí parecen buenas personas, y esas son más peligrosas para mí, porque esas ofrecen ayuda, todavía el otro le va al esgorro y abiertamente, pero estas te ofrecen ayuda cuando estás en momento duro para de ahí, abusar más de ti, entonces, son peligrosísimas, y esas sí pueden, las, las, las malignas están más en la política, en el ambiente artístico, en ciertas profesiones, y cosas que se prestan más, pero las, las cover, pues están en lo de padres de familia, en la de los vecinos, en la de, en cosas que podríamos creer que es, nuestros ambientes seguros, donde están nuestros hijos, nuestros niños, nosotros, nuestras familias, entonces, sí se me hace muy peligroso. Yo estoy leyendo un libro que se llama, Los narcisos han tomado el poder, y es increíble ese libro, porque están en las iglesias, están en la política, están en todos lados, y sabes que yo tuve una terapeuta, que yo le decía, cuando descubrí todo lo de mi caso, y dije, no, pero es que eso es narcisismo, y me decían, no hables de eso, no hables de eso, y yo veía que se ponía muy rara, pero yo, ¿qué te pasa? pero yo quiero hablar de eso, ¿cómo no voy a hablar de eso? me decían, no, enfócate en ti, y yo, pero es que yo tengo que entender esto, y me decía que no leyera sobre eso, y dije, ah, claro, yo entiendo por qué lo está haciendo, porque algo con ella resuena, porque cuando le hablas de narcisismo, los narcisistas se ponen, yo los pongo como en la película de los gremlins, sabes que esos monstruos lindos que los mojen, se ponen así, todo feo, y yo dije, Dios mío, esta señora yo la tengo viendo un año, primera vez en la vida que ha faltado el profesionalismo, de decirme directamente que tengo que hacer, no averigües más de eso, olvídate de eso, y yo, tú me estás diciendo esto en serio, y yo ahí veía que ella se ponía nerviosa, incluso estando aquí en Texas, yo de tanto fue el trauma, que me fui de Chicago a Texas, porque yo me estaba muriendo, tuve una relación con una persona maligna, que envenenó a su perro, lo envenenó y después dijo que, y yo, Dios mío, o sea, yo, cuando me, bueno, esto es una historia, una larga historia, una triste historia, como dice Silvia Pinar, en Mujer Caso de la Vida Real, acompaña a ver esta triste historia, porque la mía, estamos igual, vamos a hacerlo gastando comedy, porque aquí hay bastante chiste, yo me reía, Dios mío, qué risa, ¿cómo es que tú le explicas a un empático, que la gente se alimenta de las emociones de los otros, de las microexpresiones de la cara, y eso te da poder, y te hace sentir poderoso, y yo digo, wow, eso es algo rarísimo, porque nosotros no nos alimentamos de nada de eso, entonces, es increíble, porque hay una, digamos, ¿cómo se dice? Misconception, como una, un entendimiento raro, como una, ¿cómo se diría? Una idea errónea, una idea errónea, porque le dicen narcisistas, ay, esos son los creídos, hay que ser un poquito narcisistas, yo, no, no, espérate, no es lo creído, es lo que se alimentan de las emociones negativas, el combustible narcisista, son los que no tienen autenticidad, los que usan mucho una máscara, porque la sociedad ha normalizado, que el narcisismo sea sinónimo de buena autoestima, de creerte mucho, entonces, yo lo que no entiendo es, ¿de dónde viene esta idea errónea? Y cuando yo creé el canal, me dijeron, pero tú no eres psicólogo, yo no soy psicólogo, no soy psicólogo, pero además creo que la psicología, y esto va a sonar horrible, quizás me linchen las personas que son psicólogos, no tengo nada en contra de los psicólogos, pero creo que la psicología como ciencia tiene una deuda con la humanidad, en haber expuesto esto de la magnitud de lo que es, porque yo creo que hay mucha gente en las élites psicológicas, que también es narcisista, y son psicópatas, y son sociópatas, y no les conviene que esto salga, suena como una teoría de complot y todo esto, pero yo dije, si alguien actúa como narcisista, ¿qué vamos a esperar? Sacar, abrirle la cabeza, ver que, bueno, este es 15% sociópata, aquel es narcisista 50, no se puede hacer eso, lo que podemos hacer es observar las conductas, y ver el análisis conductual, decir que alguien es narcisista no es ilegal, eso sorprende en Latinoamérica, pero en inglés, si hay muchos youtubers que hablan del narcisismo de Jada Pankesmith, la esposa de Will Smith, de Megamarkle, y comparan y le enseñan, entonces yo traje a Gloria, Gloria Trevi, no, Gloria Inseguirre, pero yo traje a Gloria Trevi, para que la gente entendiera, y le pusiera cara a la patología, y a veces digo, wow, la gente me juzga por eso, pero la gente aquí tiene que ponerle cara a la patología, porque cuando tú entiendes, y te relacionas con un referente simbólico, lo entiendes mejor, yo te puedo hablar de ti de maldad narcisista, o de combustible, pero si te digo, bueno, Gloria se alimentó del combustible de su carrera, fue utilizado por un psicópata, que vio que era narcisista, la manipuló, le vendió la fantasía prepsicótica constantemente, vas a ser la mejor presidenta de México, vas a triunfar, 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 y ella dijo, wow, este combustible, esto fue el engaño, porque existe en el mundo de la metafísica, no sé si te gusta la metafísica, pero yo entendí mucho de la metafísica, de estos seres del bajo astral, que me impresionó, y yo dije, wow, es cierto, el psicópata engaña al narcisista, el narcisista es tan grandioso, que el psicópata le puede decir cualquier cosa, y él se lo va a creer, y esto ha pasado tanto, con Jeffrey Epstein, y Slade Maxwell, vemos muy comúnmente, que los psicópatas utilizan mujeres narcisistas, para llegar al poder, para suavizar, tipo su maldad, y atraer gente, eso es terrible, entonces, bueno, un poco de eso, te invito a que en algún punto te sientas a escuchar mi podcast, creo que te va a encantar, porque es muy interesante, hablo capítulos de combustible narcisista, y saco el tema de Gloria, hablo de triangulaciones, saco el tema de Gloria, a todo, en este programa, este canal nació de eso, y tuve mucho odio, porque nadie la había llamado Gloria Trevi narcisista, yo la llamo narcisista, y no me da miedo llamarla narcisista, lo siento, y eso es muy, suena, hace mucho ruido, para eso, no hay demandas, no se puede, es en México, porque sospecho, de una amiga, famosona, y dije, y me dio, ella misma me dijo, pero pues, ella es el diagnóstico, o sea, si la, y todavía me dijo, yo te recomiendo, porque luego nos distanciamos, que no me, que no andes diagnosticando gente, y quieres el diagnóstico hecho, imagínate tú, imagínese usted, Gloria y Vicky, pero, como te mandas a esa persona, entonces, por eso, este tema ahorita, si, si se llegara, si yo dijera, algo de, que alguien es narcisista, me puede demandar, en México, o no, exacto, eso está pasando mucho, y otra cosa, que yo digo de esto, y entiendo que no puedes hablar de eso, yo estoy en Estados Unidos, y acá, bueno, acá no hay nada penalizado, ni nada, gracias a Dios, porque me parecería terrible, que penalizaran a lo largo del narcisismo, bueno, a mí me dijeron mucho, tú, porque diagnóstico no, que porque la diagnostica, que no sé qué, que no soy nadie para diagnosticar, pero yo le, yo dije, yo estoy opinando aquí, yo estoy opinando, según el DCM5, que es el que establece, todas las características, tiene grandiosidad, tiene todo esto, y yo lo empecé a entender, y yo dije, guau, es interesante, y bueno, por eso justamente todo esto, y el doctor Iñaki Piñuel, no sé si lo has escuchado, que ese hombre, ay Gloria, si tú supieras, ese hombre a mí me acompañó, en una Navidad, que yo estaba destrozado, estaba solo, y él sacó uno en vivo, que decía, para las almas solas, y que están perdidas, y Dios mío, eso fue, que hombre, ese hombre merece el premio Nobel de la paz, Dios mío, ese hombre es un gran salvador, con sus libros, y aparte, es como tú, que tú cuando hablas narcisismo, no es desde la postura de la debilidad, de que, ay no, tú hablas claro, y eso también lo admiro, porque yo no soy una persona, que soy muy, ay no, o sea no, yo soy muy frontal así, y entonces me encanta ver a la gente, que ha pasado por esto, que tiene esa gallardía, la gallardía de decir las cosas como son, y es fuerte, fuerte, pero bueno, siguiendo con esto, con tu historia Gloria, que es muy interesante, síguenos contando de ti, más o menos, cómo vas en este momento, con tu vida, cómo te encuentras, cómo te sientes, increíble, increíble, porque después de años de tratarme, de esto, del otro, que qué es, que sí, o sea algo, algo decía yo, algo está raro, pero hace cuenta, decía alcohólica no soy, porque pues se ven unas amigas, porque pues nunca choqué el coche, ya ves que unas historias de los alcohólicos, que si no sé qué, que hacen unas cosas muy fuertes, que no es que juzguen, o sí, pero pues yo me evaluaba, y yo veía que no choqué, ahora sí que no choqué coches nunca, o sea, podía yo regresarme a mi casa manejando, pero sí había una evasión, una evasión de salir, fiestas, claro, pero no lo tenía así de claro, era no estar en mí, o sea, ya empiezas a disasociarte, de hecho, tengo déficit, trastorno de déficit, hiperactividad, los modernos, ya saben que es las primeras señas de disociación de los niños, cuando hay abuso en sus casas, y empiezas a disasociarte, si empiezas a disasociarte, a los no sé cuántos años, a los 18 que entré al ambiente artístico, pues ya me disasocié, te lo juro, sí, sí, y te disasocias tanto que hasta se te olvida tomar agua, a mí me ha pasado eso, Gloria, te lo juro, no sé si lo has pensado, yo estoy tan despegado de mi cuerpo, porque tanto fue el trauma, que yo me voy, me evado, hago el flight, y no sé si tengo sed, no sé si tengo sueño, no sé si tengo hambre, es terrible. Niños, este, descuidados, viene mucho, somos de negligencia, entonces, pues justo las tareas, para el trauma complejo, es hacer tu lista de cosas, de hábitos saludables, por pequeños que sean, que cinco minutos, diez minutos de sol, esto, lo otro, así, como ahora sí, como de asilo, como de hospital, o de claro, más agradables, ricas, porque son sol, naturaleza esto, pero como cuidarte, consentirte desde un tarte crema, tal, 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 o sea, varias cosas, de cuidarte, cuidarte tú, pero lo principal, donde, donde fue el, así, el salto cuántico, por decir, fue cuando descubro lo del estrés complejo, y descubro que lo que tenemos es el sistema nervioso, hecho trizas, y descubro los métodos que me regeneran el sistema nervioso, porque ahora ya se ve que tengo fibromialgia que se me está quitando, ya hace cuenta que ya nada más me queda el 20%, todo resulta que ya se vio que síndrome de Crohn, este, muchas de estas cosas dan por el sistema nervioso en mal estado, y que este sistema nervioso en mal estado es lo que nos hace responder en el flight response, o flight response, que lo que más nos friega tener el trauma complejo, lo que más te friega son, uno, las relaciones íntimas, porque la psique, a la hora que es algo muy fuerte esta cosa que sucede, como lo de la mamá que no se puede enterar la psique, y que son cosas, son traumas fuertes, lo meten fragmentado al cerebro, entonces, como si tenemos una cosa natural, animal, por sanar, el cerebro empieza, hay un fenómeno, que es lo más duro para mí en esta condición, que se empieza a repetir, se empiezan a repetir las situaciones tóxicas, íntimas, este, a repetir hasta, para que compulsivamente, para que complete la información, y supuestamente la psique cuando la completa, ya la pasa adelante, y como que da vuelta a la hoja, entonces, pero si tú no lo tienes consciente y no lo sabes, se te empiezan a repetir escenas tóxicas, como que daría un ejemplo para ser más clara, un chavo que sufrió violaciones, repetir, o sea, crónicas, en un lugar de curas de esto y del otro, este, se le representó compulsivamente en su adultez, que le chocaba en el coche, pero a él, él no chocaba, y así fenómenos, accidentes, cosas que parecen accidentes, cosas muy fuertes, aparatosas, traumáticas, se te empiezan a repetir y a repetir, y en tu vida privada más, o sea, se te representa, lo más normal es que tu pareja tenga ciertas características, igualitas a uno de tus abusadores, pero no tan claro y tan fácil, por ejemplo, mi pareja, mi exesposo, que bendito, tenemos una relación muy bien, lo cual es muy difícil, porque los dos tenemos estrés postraumático complejo, entonces, podría haber acabado muy mal el asunto, puedes acabar en la morgue, en la cárcel, en la, porque los dos, es como tener a dos dinamitas, y dos gatillos, que el sistema nervioso no puede reaccionar de otra manera, te dice, no, es que no te pongas así, es que el sistema, justo eso es, que el sistema nervioso, no tiene esto que se llama neuroplasticidad, que es como una bolivoma, y no puedes elegir tus respuestas, que ya lo estoy logrando, y ya cada día tengo menos detonadores, y entonces, ciertas cosas, en la vida real con tu pareja, esto, lo otro, te van a estar llevando al detonar, pero, pero yo, resulta que llevaba toda la vida así, sin saber que estaba reaccionando a lo del trauma, creía yo que así era mi carácter, o que así había cosas que me, pero bastante funcional fui, en la cosa del trabajo y esto, pero en la pareja, si te lo destruye, y en muchas situaciones adversas en la vida, y hasta que cuando te curas, te empiezas a curar, empiezan a dejarse de repetir las desgracias. Esto que está diciendo la neuroplasticidad, me recuerda mucho a un concepto que se llama la neurosincronicidad, que es justamente, que ve a la humanidad como una colectividad, una mente completa, en la cual todos tenemos un rol, entonces, esas fuerzas que parecen incógnitas, que atraen a personas a nuestro alrededor, tienen que ver con el sistema de apegos, tienen que ver con que repetimos patrones, y creo que eso es muy interesante, porque ahí está el meollo de sanar, yo hice la reparentización, creo que se llama, agarré una foto, mía chiquita, y dije, mira esos ojitos, y dije, este niñito, y a mí me partió el alma decir, estos ojitos no enternecieron a una madre, y yo decía, guau, pero cómo, a mí me enternece ver ese niño, y yo no sé si tú lo hiciste también Gloria, con tu niña interior, yo me reparenticé y decía, tranquilo, que ahora sí tienes un papá, ahora sí tienes una persona, y nadie te va a volver a abusar, porque aquí está tu papá, y yo dije, yo tengo un hijo, y ese hijo soy yo, mi hijo soy yo, porque ese niño no tuvo nadie que lo defendiera, y tantos niños que hay escuchando esto en vivo todavía, que no saben, que están reaccionando, como dices tú, de manera inconsciente al trauma, porque el trauma complejo, tiene la característica, de que es un trauma inevitable, es un trauma que no puedes escapar, entonces estás como atrapado, y el trauma no es como una guerra, sino es más pequeño, pero es repetitivo, el trauma de la humillación, la negación, y a mí me... Y esos son los que se te empiezan a salir, por ejemplo, en México, yo ya tenía cierta vida, que no me salían ya traumas, no me exponía a ciertas cosas, pero ahora que cambio de vida, que como quien dice, salgo de mi zona de confort, porque estoy en lugares nuevos, esto, lo otro, y ya no tan a joven edad, entonces, por decirte un ejemplo, me empieza a dar en la paz, yo que soy sumamente social, me empieza a dar una cosa, porque es muy solo, una tristeza fuertísima, pero ya cuando notas que es algo, fuera de lo normal, pero yo porque ya lo noto, otra persona se va directo a una depresión, entonces dije, esto no es normal, ya me duró demasiado, y es que se me está detonando a una soledad crónica de abandono, que me estaba yendo a algún momento que estuve muy abandonada, y la paz me provocaba eso, y entonces, no podía, y no podía, y no podía, hasta que ya con las terapeutas, nuevas especializadas en trauma, ya vas al momento que te sentiste más sola, y entonces te quitan el trauma de esa edad, y ya no se te detona esa soledad, cuando estás en lugares solos, pero tienen que ir trauma por trauma, quitándote los, pero entonces, cuando estás en circunstancias duras, por ejemplo, como es de situaciones adversas, que estuve con muy poco dinero, muy poca, fue un año muy medido, porque invertí bendito en esta propiedad, pero estaba todo el dinero metido, y que no empiezas, o sea, hubo veces que no tuve ni para comer, en este año, entonces me decía a mí, doctores, aparte del estrés postraumático complejo, tienes estrés crónico, de llevar casi dos años sin techo, y sin comida seguro, que es lo que más, le da estrés a un ser humano, ¿no? Entonces, este, pues tiene, tuve que tener como mucho más precauciones, entonces me salían más traumas, por decir, de cuando hubo carencias de dinero, entonces me observé, y vi que debían unos mantenimientos, y aquí nada más vi como me acordé del tema, y me vino una cosa, que es la que te refieres tú, que es como una cosa que no ves salida, que no ves solución, que la gente normal, no lo sabe porque no lo ha vivido, pero tú en ese momento, se te viene la cosa de la deuda, y te viene esta que se llama Overwhelm, que es como que te rebasan, te rebasan las emociones, y no ves salida igual, de cuando estuviste indefenso, a los X años. ¿No te pasó que pensaste que tenías trastorno límite? Porque a mí me pasó, yo veía las características, porque son muy parecidos, el CPTSD y el Borderline, y yo dije, no, soy Borderline, Dios mío, ¿para qué? Y después ya descubrí que era CPTSD, pero no sé si te pasó a ti, que pensaste que tenías Borderline, ¿no te pasó? Yo dije, ay no, eso es horrible, ¿viste? Democionado. Sí, me escribí a Sofía Guzmán Pinal, que hicieron de Borderline eso, y es que es CPTSD por los abusos de... Y ella tiene un caso, no voy a entrar en detalle con ella, porque bueno, lo que sabemos ya, de toda la parte legal y todo esto, que no quiero poner nada en, digamos, en, no sé, en ese estilo, pero lo que digo es que, ella vivió algo que a mí me pareció muy conocido, a mí, que fue que tu madre sabía el abuso, ay, pero es que esto no lo planeaba decir, pero bueno, ya que estamos aquí en Confianzada, y lo estamos diciendo, es que cuando te abusan, a mí me pasó que yo sufrí un abuso, y, y yo nunca me había, me había pensado que el abuso que sufrí, yo siempre pensé que era mi culpa, de alguna manera, yo pensé que yo, eh, había pedido ese abuso, de alguna forma, y de hecho, yo me atreví a decir que yo me había enamorado de esta persona, chiquitico, o sea, teniendo siete años, o ocho años, o una cosa así, y yo decía, guau, esto pasó en el techo de mi casa, con adultos que eran mis papás, que no me cuidaron, y nunca yo pensé, en poner la culpa por ellos, puse la culpa en mí, y dije, qué increíble es llevar esa culpa, porque cuando yo me entré de esto, sí sentí dolor, pero sentí una especie de peso, que se me quitaba de encima, yo me acuerdo de estar acostado, y decía, guau, hay como algo que me siento más liviano, y era esa culpa inconsciente, que cargaba, con que yo había sido el causante, de muchas cosas en mi vida, y yo no lo sabía, no era consciente, y decía, guau, es terrible, cuando yo me fui de Chicago, y me vine a Texas, es una característica, los hijos, los niños, cuando están chicos, cuando pasa esto, se echan la culpa a ellos, y entonces crecemos con una cosa, que nos sentimos defectuosos, que creemos, la doctora Ramani, no sé si te gusta Gloria, la doctora Ramani, que a mí me encanta ella, es muy la, no lo voy a decir, no, tenemos que, demasiado, y te iba a decir algo, yo tengo un proyecto, que lo voy a decir aquí ahorita en vivo, yo creo que hay necesidad de crear organizaciones, que hablen de esto, que se dediquen a esto, y yo estoy muy enfocado a eso, y por eso te digo, vamos a mantener contacto, porque tengo muchos proyectos, con respecto a toda la abusa narcisista, porque esto es el tema de mi vida, esto es lo que yo le voy a dedicar, el resto de mi vida, sí, no, exacto, y que estamos aquí, estamos los tres aquí, y es una causa muy noble, es una causa muy noble, y a mí me dio una razón para vivir, porque yo cuando me fui de Chicago, una ciudad que yo amaba, yo amaba Chicago, amaba los rascacielos, amaba toda la arquitectura, yo soy muy artístico, y me gusta mucho, yo wow, me voy a esta ciudad con el corazón destrozado, porque tengo miedo que una persona, me pueda hacer daño, literal, que pueda acabar con mi vida, y esto lo digo, porque claro, la gente habla de narcisismo de manera ligera, pero a mí me tocó una parte muy terrible, de un nivel de narcisismo terrible, que mi vida se vio en peligro, yo tenía mis cositas todas en mi carro, solo, sin familia, y decía, yo sentía que mi cordón umbilical de mi familia, se estaba rompiendo, por primera vez en mi vida, como yo me voy a ir de Illinois a Texas, si yo nunca he hecho nada solo, con 33 años nunca he hecho nada solo, y yo iba, y le daba, y cayó una tormenta a Gloria, y Vicky fue muy así, muy tipo, rarísimo, cayó una tormenta, y yo Dios mío, ayúdame, ayúdame a llegar a Texas, ayúdame, sin nadie en Texas, pero ayúdame, y sentía que se rompía ese cordón, y decía, estoy solo por primera vez, y me encontré conmigo mismo, y hay un dicho en inglés, que dice, en medio de un verano, de un invierno terrible, descubrí que había dentro de mí, un verano invencible, es una cita de Isabel Allende, y yo dije, así me muera, así me muera, pero yo siempre lo voy a hacer yo, así me muera, nadie me ha abusado otra vez, porque hay algo dentro de mí que vale, y vale cualquier, vale cualquier sacrificio, yo entendí lo que era el altruismo, por uno mismo, en realidad entendí muchas cosas, y es muy lindo, es muy lindo, porque hay la parte poética, la parte digamos, artística, que es la parte que se saca de todo esto, del narcisismo, porque es algo que te afecta y te cambia, y bueno, volviendo al tema este, yo me voy, pero el tema que, y estoy diciendo cosas que no pensaba decirles, porque nunca las había dicho, que se me salieron, pero bueno, ya no los puedo quitar, así que, bueno sí, o sea, yo creo que, que me encanta estar así con personas, que entienden lo que yo sufrí, porque yo solamente tuve amigos, y tengo amigos, Vicky es una persona que yo considero muy importante en mi vida, y se lo digo aquí, a pesar de que nosotros no nos conocemos en persona, ella está, ella está dándome cosas, y me apoya, que wow, Vicky me está apoyando, que lindo, porque mis amigos de hoy por hoy son de internet, eso es muy loco, pero mis amigos son de este canal, mis grandes amigos, que yo considero mis amigos, porque yo nunca tuve amigos, no es que me quieras hacer el lastimero. Oye, pero yo te quiero preguntar, Edgar, que, o sea, porque, que, que es ser el golden boy, si te hicieron inútil, si te consintieron, si te, esto, me podías contar algo sobre eso? Yo te voy a decir una cosa, yo siempre pensé, que era normal eso, que era normal que ver a tu mamá como enamorada de ti, yo pensé que era normal, ok, Dios mío, yo siento que ella me ama, y también la cosa inadecuada de contarte intimidades de los familiares, desde la parte, pero por qué me está contando esto, cosas muy personales de mi papá, había alienación parental, y yo odiaba a mi papá, de hecho, mi papá es narcisista también, así que no le tengo mucho cariño, hay que digamos, pero yo decía, por qué tenía yo que saber eso de mi papá, por qué tenía yo que, que tener ese odio hacia mi papá, para defender a mi mamá, cuando eso no era necesario, yo no tenía por qué escoger bandos, entonces mi mamá me proveía cosas, me pagó la universidad, me pagó muchas cosas, eso es doloroso, porque yo por lo digo, le debo tanto a ella, y al mismo tiempo me hizo tanto daño, esa es la dicotomía de mi existencia, por lo menos, y de mi vivir, que creo que mucha gente lo entenderá, porque yo no puedo olvidar las cosas que mi mamá hizo por mí, por mucho que haya narcisismo, por mucho que haya falta de empatía, por mucho que yo científicamente entienda lo que me pasó, yo tengo todavía agradecimiento, y entonces es complejo, por eso te digo la complejidad de la existencia humana, pero al mismo tiempo sé que fue una persona que me traicionó en mi momento más doloroso, cuando yo entendí que estaba en una relación con un narcisista, les conté a mi familia, porque yo era súper cercano, con mis hermanas, amiguísimo, con mi familia, y yo, ay, cha, y les digo, miren, esta persona es narcisista, y ella, pero no lo juzgues, ¿por qué lo vas a juzgar? y yo, pero tú no lo conoces, o sea, no es lógico que tú estés defendiendo a gente que no conoces, si tú me dices a mí que tu esposo es narcisista, yo voy a ir por ti, y si mis hermanas no me están comprendiendo, por primera vez vi la traición familiar, y ellas nunca me han querido, y yo me estaba contando la historia de que me querían yo solo, yo solo me estaba echando ese cuento, o sea, yo menos creía yo solo, y que no me amas, mis hermanas me aman, nos amamos, y cuando veo que más las necesité, dije, guau, no me quieren, eso fue terrible, 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 porque decir que no te quieren, tus hermanas, que tú las adoras, yo admiraba a mis hermanas, las veo unas mujeres, y son tan lindas, tan simpáticas, tan, digamos, que tienen ese carisma, y las admiraba, y decía, guau, pero ahí no están para mí, y no solamente no están, sino que me están difamando, porque cuando yo me enteré, yo les dije de frente, eso es un error, yo les dije, ustedes son narcisistas, y lo saben, ta, y no quieren a nadie, no tienen empatía, yo, se me salió el caribeño, y dije todo, o sea, yo no hice caso a nadie, que no dijera nada, yo todo, ay, vamos a vernos las caras, ya veremos, no sé qué, empezaron la campaña de prestigio, la campaña de prestigio, que más me dolió en la vida, porque estaban hablando mal de mí, en el peor momento, y yo, o sea, dijeron que supuestamente, que yo me radicalicé, como si estuviera, no sé, un musulmán radicalizado, pero qué es eso, que me leí un libro, del doctor Iñaki Piñuel, y me radicalicé, y yo le pregunté a mi mamá, le dije, ¿cuál es el título del libro, que tú piensas que me radicalizó? Y no lo sabía, decía, guau, tú piensas que un libro radicalizó a tu hijo, y no sabes el título del libro, ni el nombre del autor, así te importará, dije yo, bueno, al final, yo entendí que es una causa perdida, porque mi mamá, los llantos, ay Dios mío, no estoy la víctima, envolver, no, que no sé qué, ay no, bueno, ustedes me entenderán, muchachas, yo no sé, yo estoy aquí soltando todo, pero es que estoy un poquito sensible hoy, así que, y con la presencia de Gloria, estoy así como, Dios mío. Es que es muy intenso, es muy intenso, son unos numeritos, este, yo recuerdo, el narcisismo cover de mi abuelita, como yo lo recuerdo, es siempre la víctima, este, haciendo unos tangos, de víctima, de no, de, terribles, 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 que no podías, darte una, o sea, comer, no podías comer tranquilo, y claro que por eso vienen, todo lo de anorexia, esto, lo otro, si los niños están en un campo de batalla, a la hora de la comida, con la abuela, no sé qué, haciendo un tango, porque recargué el codo, dos minutos, en no sé qué, y entonces iba y se encerraba, y pues entonces claro, y no comía, pues también, la culpa también es de uno, cuando eres niño, o sea, es muy delicado, somos esponjitas, o sea, yo, mi propuesta es, que casi, casi, que se hagan análisis, antes de tener hijo, exacto, no, ¿a poco no? No, totalmente, y el amor se ha convertido, en el campo de batalla, más grande de la humanidad, la gente se enamora, va por ahí, pero estadísticas no mienten, las personas que más asesinan a las mujeres, son los esposos, las parejas, los feminicidios, todo esto está pasando, pero no es precisamente, por los empáticos, vamos hasta claro, esto no es precisamente, por los empáticos, yo lo asumo así, porque no solamente he tenido esta teoría, sino que además es el mundo donde se encuentran, los narcisistas y los empáticos, más frecuentemente es el mundo de las drogas, el mundo de la perdición de las adicciones, porque el narcisista no puede sentir felicidad, genuina, autenticidad, digamos, ese sentir que sientes de plenitud, porque el narcisista siempre está carente, necesita algo, porque tiene un aplanamiento emocional, y el psicópata peor, el psicópata yo digo que, y esto es terrible, porque la gente me juzga, pero yo digo que es un cocodrilo, un cocodrilo vacío, que lo que esté es aburrido, aburrido, y depreda a la gente por el aburrimiento, y está aburrido, se aburrió el señor y está depredando, y como si fuera gran cosa, y el sociópata, bueno, estos que son primos, pero estos son la versión 2.0 del otro, son más malos que, que no sé, son terribles, entonces, el doctor Iñaki los llama los... Para ser este narcisista maligno, tiene que tener a fuerza una adicción, completa, pero la adicción no a fuerza, porque yo por eso perdí mucho tiempo, porque mi mamá lo tumbaba, o sea, a mi mamá le gustaba la copa y así, pero su adicción real era tener la razón, o sea, cuando de veras la vez que pierde, es en una discusión, en un esto, en un lo otro, puede perder a quien sea, con tal de ganar una discusión, o sea, otras como adicciones más, más emocionales, que no se notan tanto, que no eran como la del borracho, el esto, pero sí, el temperamento sí es adictivo, y al cigarro, por decir, o sea, sí tiene adicciones marcadas, pero como no eran al alcohol, esto el otro no es de que, no que viera yo espectáculos en drogas, porque las adicciones más sociales, le pueden pasar desapercibido a ciertas personas, que anden checando a sus papás, y también tienen que estar, o a los novios, o a los maridos, y tienen que estar alertas, con otro tipo de adicciones que son más discretas, como el juego, o que la hacen más separados, el juego, el sexo, otras adicciones que no se notan tanto, como el borracho, pues. Tú sabes que en inglés, tienen unas palabras, que no las utilizamos en español, y yo siempre abogo, porque se utilicen, porque son necesarias, por ejemplo, este concepto de la narrativa, cuando, esto es un poco pop, pero Taylor Swift dijo, que ya estaba tomando el control de su narrativa, y yo dije, wow, qué importante es la narrativa, porque yo también decía, si tú no eres dueño de tu narrativa, de quién eres tú, cualquiera te va a definir, cuando tú le preguntas, ¿será que yo soy bueno, soy malo, hice bien, hice mal, esa preguntadera, yo la tenía, que no, que era muy inseguro en ese sentido, y claro, los narcistas me decían que era malo, y yo, bueno, es que soy malo, si este me lo está diciendo, ¿cómo no va a ser malo? Y entonces, ese tipo de cosas, yo decía, la gente tiene que uno saber quién es uno en esencia, yo digo, yo soy una persona buena, y es un tabú decir que eres bueno, es como si, ay, pero ¿cómo te crees bueno? Yo me considero una persona buena, no porque sea una persona que, que siempre está abnegada al resto, no, sino porque la bondad es una característica empática, yo no puedo hacer el daño si no sentirme mal, yo hago daño y me siento malísimo, y ¿qué más bondad que esa? ¿qué más gesto de bondad que el creador te regale la posibilidad de sentir el daño del otro? ¿y qué más gesto de la maldad que divorciarte de esa capacidad y verlo como una ventaja? Eso es fuerte. Es una desgracia, o sea, ya vimos a Johnny Depp con la estupida, la mujer esta, o sea, si es gente fregando a gente de bien, y yo ya si tuviera el dinero de Johnny Depp, bueno, ya no, ya le pasó, pero de esos rockstars, de esas personas que un mapeo cerebral de 17 mil pesos, a mí sí que le manden a hacer el mapeo antes de que me acabe yo de enamorar, o sea, papeles para ciertas sociedades, cosas importantes, sí que se manden a hacer un análisis, y esas que andan teniendo hijos así nada más, de madres solteras, o sea, si el narcisismo, si deja, pues simplemente si eres hijo de narcisista, no sé si al 100%, pero te da de las condiciones más fuertes, que es lo del tres complejo, que es igual que si hubieras nacido en la guerra. Pues coño, pues que se revisen algo, no sé, no sé, porque si habrá de haber muchos muchachos engañados también, y muchachas engañadas, por todos lados. Y las famosas pulgas también, las pulgas narcisistas, que son esas características narcisistas que uno incorpora como propias, pero son aprendidas, con el chisme, todas esas cosas que son pulgas narcisistas, o criticar al otro, porque en mi familia nunca se alegraron del éxito ajeno, siempre era, bueno, ella está haciendo esto, pero bueno, tú sabes que ella te ataca, ¿qué es esto? O sea, esa pulga yo me la quité. La crítica, este, son muy frustrados, son muy envidiosos. Entonces, pues nunca, nunca les ves que nunca, nunca disfrutan del éxito ajeno, y de hecho, yo cuando más los he notado, o sea, cuando más he visto que los detono, porque antes no los observaba, pero ahora ya, es cuando tengas una alegría fuerte tú, o sea, si no quieres detonarlos, no mostrar emociones de felicidad por algo enfrente de un narcisista. ¿Piedra gris? Sí, ándale, eso, piedra gris, como que, ni que te gusta, ni que no, porque de ahí te agarran. Tú sabes que a mí se me empezó a olvidar y todo lo que me había hecho, bueno, esto es otra cosa también, que tienes que escribir los traumas porque se te olvidan, la amnesia es esa perversa, porque el cerebro no quiere estar viviendo arrastrando ese trauma, la historia, el trauma, y se me olvida. Entonces yo llegué a un punto y dije, bueno, pero no fueron tan malos, yo creo que estoy exagerando. Y después agarré el librito y leí, ah, pero mira esto, ahí es que a mí me sirvió demasiado hacer el journaling, yo nunca lo había hecho, y ahora todos los días escribo algo, no sé ya ni qué escribo, porque ya no sé ni qué decir, yo, hola, ¿cómo estás? No sé qué, tal, 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 pero escribo siempre, mis traumas están todos escritos en ese libro, y ojalá nunca nadie lo encuentre. Hay que ir a eso, la única manera de curar el trauma se cura yendo al, hay los distintos métodos que están, por experiencia somática, la otra terapia que es la de Eye Movement Disassociation, EMD, que tengo terapeutas de los dos increíbles. Gloria, me va a recomendar una, porque yo estoy buscando esa terapia, esa es buenísima, sí. Justo, estoy en un entrenamiento de líderes internacional, validado internacionalmente, y tengo mis compañeras, son unas terapeutas de nivel, y estoy maravilloso, de alto nivel internacional, mexicanas, porque son alumnas de la, le digo yo la rockstar, pero entonces ya todas estas, para mí, ya no hay, no recomiendo un profesional que no esté, en Estados Unidos, o trauma inform, o narcissistic abuse inform, o esto, o lo otro. Entonces, tengo los profesionales que están especializados en trauma, que están increíbles, listas para resetear nuestro sistema nervioso, y que nos dejen hacer cosas espantosas, y prepararnos para el amor, y para relaciones íntimas, estables, dignas, y amorosas, que es lo que nos merecemos. Porque además estas relaciones son adictivas, o sea, la paz es ajena al hijo de una víctima, a la víctima de una madre narcisista, padre, pero está acostumbrado a estar siempre como la zozobra, entonces tú estás en paz, y dices, bueno, ¿qué es esto tan aburrido? La paz, aburrimiento, pero la paz es una cosa rara que yo casi no conozco, lamentablemente, la busco cada vez más, y quiero que, porque yo sé que nuestra historia de gloria, nosotros tenemos suerte, y eso yo siempre lo pienso, nosotros tenemos suerte, porque hay gente que, esto va a sonar muy crudo, y lo voy a decir, pero tiene que decirse, que es que hay incluso madres narcisistas, que van al funeral de su hija, sabiendo el daño que le hicieron, y se están alimentando, del papel de madre sufriente, cuando no están sufriendo lo que sufren, entonces yo dije, Dios mío, si me muero, ¿les importará? Porque yo llegué hasta preguntarme eso, yo buscando en Google, ¿les importan las madres narcisistas si uno se muere? No, yo conozco, pero bueno, o sea, yo ahora si me muero, no me quiero, me iré a morir escondido, porque no quiero que me, que se gocen eso, no, o sea, horrible, entonces. Pero cosa importante que decías antes, se me hace importantísimo, si para narcisistas malignas, tienen que tener una adicción a fuerza, que si lo que sí es, pues los hijos a fuerza somos codependientes, o sea, hijo de narcisista, codependencia, y estrés postraumático complejo, y entonces, ¿qué hay con los especialistas? Que te curen las dos cosas, la adicción, a las personas tóxicas, porque lo peor, como creciste con ellas, entonces, yo pues mejor me rodeaba de puros tóxicos, claro, más, tú es la mejor amiga tóxica, el mejor no sé qué, y entonces todos los narcisistas de por todos lados pululando, comiéndoselo a la gente, y hay que poner un alto, o sea, alto total, cuestionar, o sea, revisar todo tu círculo interno, hacer el cero contacto, con quien sea, el piedra gris, con quien sea necesaria, pero revisar uno, por uno, por uno, primero, descubrirlo, el cero contacto con el, el del trauma primario, y luego descubrir si te detona, qué gentes te detonan cosas, porque si alguien te detona, igual que tu abuelito, tu mamá que abusaron, es como si estuvieras conviviendo con ellos. Y algo tienen, porque se están detonando de esa manera, y eso no es casualidad, algo tienen. Amigas, yo aparte estudio el enneagrama de las personalidades. Ay, buenísimo. Entonces, sé qué personalidad tienen mi abuela y mi mamá, y ya se las detecto, a las personas, y si tienen personalidad igual a ellas, tengo que tener un doble cuidado, si no que mejor me las alejo. Es fuerte. Yo he estado con gente, le hablo de narcisismo, y son narcisistas, y muy tranquilos, con su máscara bien puesta, y se han sentado hablando conmigo de narcisismo. Y yo digo, Dios mío, pero qué descaro, literal, porque hasta hay, esta gente, Dios mío, no tiene ningún tipo de mesura. Yo he estado con gente que le hablan, y que, ay, pero qué terrible yo, pero se ponen como unos gremlins, te lo juro, yo no sé si la gente, no sé si lo habrá notado alguien, pero cuando hablen con un narcisista, vean cómo se ponen cuando los mojan, esos que eran súper tiernos, así los mojan, y salen como los, Dios mío, parece una pesadilla, parece como un sueño rarísimo, porque yo iba en citas acá, después de que pasó esto, y bueno, yo iba a buscar el amor otra vez, buscando el amor, iba a la cita, y lo primero que te voy a decir, es que conozco de los narcisistas encubiertos. Cuando decía eso, el tipo con una cara, molesto así yo, pero que te dice yo, no nos conocemos, tenemos medio segundo de conocernos, molesto porque está hablando de los narcisistas, y ellos saben que son narcisistas, eso es otra cosa, ellos saben, quizás no sepan el nombre, pero saben que tienen algo, y la gente dice, son conscientes, sí saben, no les importa que es otra cosa, porque tú le dices, tú eres malo, eres malísimo, me gasté la lengua yo diciéndole que eran malos, y ellos, el tonto eres tú que piensas que ser bueno es bueno, y yo, ay bueno, ahora entendí, dije, no les voy a decir que son malos, porque no entienden que es eso, ¿me entienden? Tengo médicos, o sea, de que he llegado tan al fondo de cosas, que tengo dos métodos, los dos distintos, de gente que ya ha tenido, que ya ves que registran sus métodos, como el de experiencia somática, y esto que son métodos modernos, que te borran el ADN que traes, ya como tu código de barra, de que creciste con esas personas, y entonces te lo borran del ADN, para que ya no traigas a estas personas. ¿Crees tú que hay gente ahorita, escuchando esta charla, que no ha tenido contacto con un narcisista? ¿En qué estimas tú, por ejemplo, que es el porcentaje de narcisismo en la sociedad? Porque 1% no es, ese 1%, yo digo, Dios mío, pero ¿qué crimen hacer eso? Poner 1%, ¿tú piensas que eso le pasaba allá por allá en la China? No sé, ¿es estadísticas reales o no? Esas estadísticas son las del DCM, pero ellos, el DCM ni siquiera reconoce el narcisismo encubierto, yo digo, pero actualicen el DCM, vamos a actualizarnos, porque esto es una epidemia, esta gente está muriendo por esto. Tengo, perdón, una que te voy a mandar, de una asociación de estrés postraumático complejo, que es como un PDF, por si hay gente de tu público, o tú, o quien sea, que lo tengan a la mano, tanto Vicky como Edgar, por si hay que facilitárselo, es en inglés, pero hay veces que son los primeros que se organizan para las asociaciones, cada quien, sus características, reconocerle lo propio, y esto es de una organización, que te dicen como las distintas etapas del trauma, porque luego te puedes desesperar, porque en efecto, cuando ya tratas trauma, te empiezan a hacer tu listita de cuáles son las situaciones traumáticas, el esto, el tal, el tal, el tal, y de repente, yo dije, pero si ya llevo no sé cuánto tiempo curándome, ya que no, no más trauma. Exacto, no me he curado nada, entonces, porque descubres, te curaste otra, no, pero eso es así, te lo juro, yo he llegado a un punto que, es que tanto me curo, Dios mío, ya me reparenticé, escribí lo que me pasó, no sé qué, pero yo creo que es la misión de la vida, porque al final eso es una, yo creo que es una labor que nunca se acaba, porque ha sido tanto el daño, lamentablemente, del neocórtex, de la parte de la amígdala, que procesa las emociones, que eso a veces es irreparable, lo lamento, es terrible eso, pero uno aprende a regularse, ¿me entiendes? Lo que no tiene cura es el narcisismo, que esa es otra cosa que es lamentable, pero ahora el tema, digamos, de la sociedad del espectáculo, porque estamos viendo cada vez más estos patrones en las personas que admiramos, yo lo que he llegado a pensar es que hay que tener cuidado con quien uno admira, porque si hay lugares donde pululan estas personalidades es el mundo del espectáculo y la política, entonces, a mí, yo antes era, yo soy muy feminista, decía yo, los feminismos, todo esto, todo así, era muy feminista, decía, pero claro, si las feministas hay un poco narcisistas que están ahí depredando a las otras mujeres, fingiendo ser feministas, yo ya dije, no, no, me separo de este sentimiento, de esta cosa, porque a las narcisistas les gusta depredar esas causas, son las primeras que salen con la boca grandísima diciendo, no, que las mujeres, no, no se metan con las mujeres, entonces digo, la causa es increíble, porque aparece que la disyuntiva está entre la empatía y la no empatía, la conciencia y la no conciencia, parece que ahí está la real diferencia, por eso yo digo, no es el rico, el pobre, que eso destrozó mi país, por ejemplo, o el blanco, el negro, es la conciencia y la no conciencia, porque el rico, por muy rico que sea, si tiene conciencia, no puede actuar como actúa un psicópata, entonces ha sido terrible que lo le hayamos dado luz al verdadero enemigo de la humanidad, y yo lo catalogo así, el enemigo más grande de la humanidad es esta gente, y suena terrible porque es muy políticamente incorrecto decirlo, pero son ellos, que no van a descansar hasta acabar con la gente que tiene empatía, y si acaban con la gente que tiene empatía, imagínate, un puro psicópata es la sociedad completa, yo digo que se acabe la humanidad completa, porque si son los psicópatas los que van a reinar, entre ellos se comen, literal. Pero por eso vamos a hacer mi comunidad consciente, vamos a hacer la organización para el trauma complejo, crear conciencia de la condición que yo estoy escribiendo, mi yo cinematográfico, que se llama Mother's Poison. Guau, me encanta este título, Mother's Poison. Poderoso, que mañana tengo cita con la guionista, porque aunque los personajes son míos y eso, pero necesito una super pro que me dé hilo conductor, o sea, ahí voy para levantar la película y crear conciencia, porque tú sabes, una película la puede ver mucha gente. Sí, bueno, me encanta. Entonces, lo primero que quiero, y luego no sé si al final de la película, cómo o qué, pues poner los datos de alguien para tener acceso, porque luego faltaba que hubiera quien, te los cure, pero ya conseguí las terapeutas especializadas en trauma. Entonces, ya las tengo en distintas partes del mundo, esto ya puedo dar teléfonos, ya puedo. Y aquí la Baja Sur, que es un clima increíble, porque es este seco que favorece mucho para las enfermedades inflamatorias, porque todos los de trauma complejo tenemos fibromialgia, esto, lo otro, tal. Y entonces el clima seco es como un sauna gigante, es fantástico para todo lo inflamatorio, y parece que me quieren dar a precio muy barato unas tierras rentadas a 50 años la concesión para levantar el wellness center enfocado para desarrollo de la persona, pero con los bootcamps de estrés complejo para tratarlos especialmente al estrés complejo. Luego a los de adicciones, porque justo que estábamos en los de adicciones se me fue que están, o sea, la adicción de los que, porque tienen que ser adictos, porque es una característica de los narcisistas, pero estamos los que consumíamos, que no sé si han visto todos los reportajes y eso del doctor Gabor Maté. Ay, sí, el trauma, buenísimo ese señor. Que se puso a hacer los estudios y que pues resulta que todos los tiraderos en Vancouver y esto y lo otro, de los que se drogan, son hijos de narcisistas. Bueno, exacto. O sea, tenemos el estrés complejo y todas las hijas de narcisistas usan y abusan de sustancias, pero no somos adictas. En el 2018, en el 2018 la palabra más buscada en Google en Estados Unidos fue gaslighting, fue la palabra del año, el gaslighting. Entonces te imaginarás cuánto va a ser el narcisismo el tema que vamos a estar tocando en el futuro. Es el tema del futuro, yo lo veo así. Es el tema más importante que estamos viendo, salud mental, social, política, de todas las índoles, porque el narcisismo abarca todo. Y yo por eso digo, esto es tan importante, tan importante, es muy importante, porque se trata de salvar vidas. Y no sé qué haremos con los narcisistas, porque esa gente no se cura y además que es contacto cero, será mételos en una isla, no sé cómo haremos, pero no sé qué va a pasar, porque de verdad eso es terrible. Yo no sé dónde iré, vamos a terminar. Pero lo que sí es que no podemos dejar que depreden a la gente con empatía, señores. No se puede permitir eso. O sea, la gente que despertó tiene que tener una responsabilidad social con respecto a las otras personas, porque que yo sepa esto me da un deber con el resto de la gente. Y yo nunca me imaginé estar en YouTube, yo jamás en la vida, ni poner mi cara en una cámara nunca. Dice, ¿qué va a estar diciendo yo si nadie me está escuchando? ¿Qué voy a decir yo ahora que digo, wow? Pero esto es por mi convicción de esto. Yo digo, realmente me encantaría unir esfuerzos tanto con Vicky como con Gloria, porque necesitamos unir esfuerzos, organizaciones, crear organizaciones, crear contenido, crear eventos, stand-up, comedy, todo, Gloria. Comedy, dramedy, de lo que sea. Dramedy, lo que sea. Todo, o sea, terror también. Esto es como decían los griegos, la tragedia griega, de verdad, la que es graciosa, pero es trágica. Porque eso sí, a mí me dio mucha risa también en un punto. Dios mío, qué risa. La gente está alimentándose de eso. Hay que tomarlo en serio, pero no sé si se puedan empresas internacionales o internacionales, porque claro que una empresa de estas puede, se le pueden dar recibos y se le puede sacar dinero para la película, pero de ahí mismo se sacan sueldos, pero de ahí, en fin, porque hay personas, mucho en Estados Unidos, te digo que hay mucho de trauma, de trauma complejo allá por las guerras y esto y lo otro. Luego se andan donando porque da recibos deducibles de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo que gente levanta buenos proyectos y hace y está hasta el lugar físico que vamos a tener para curar gente, que eso está padrísimo. Totalmente. Y yo estoy ahorita en Texas y aquí las empresas de bien público también de alguna manera funcionan como privadas porque compiten por los fondos del gobierno para que les den a ellos mayor competitividad, mayores fondos. Entonces yo creo que este tema del trauma, el desafío es cómo llamarlo, porque cómo llamar una organización que habla de los hijos o de la gente que ha sufrido manipulación. Cómo le podríamos poner el nombre a una organización que se trate justamente de la gente manipulada. Eso es complejo, sabe? Habrá que ver, habrá, habrá que ver, habrá que ver, pero hay que hacerlo, de verdad. Sobrevivientes. Sobrevivientes, de verdad que sí. Esto, esto sí. Somos sobrevivientes, pero hay que ver de qué, de qué hijo, mano, porque si es una desgracia que los niños se enfermen en las propias casas y es una epidemia que es silenciosa, porque como bien dijiste, quién va a hablar de la mamá de la abuelita de lo esto y desde luego como soy una irreverente y siempre me gustó que sea Almodóvar que si es que el otro, pues dije yo, yo sí voy a hablar de eso a mí que me importa, pero ya fui, le comenté a alguna compañera actriz así en un. Ay no, de la mamá no se dice la mamá. Sí, y no se queda. Y te dicen de la mamá. No, esos son los monos voladores también, los que legitiman la narrativa de los narcisistas. No, pero es que todos somos un poquito. No, señores, todos tenemos un narcisismo primario de infancia, que yo digo que por qué lo llamamos un narcisismo? Porque eso confunde a la gente, porque el narcisismo es otra cosa más. O sea, dicen todos somos narcisistas. A mí cuántas veces me han dicho eso? Ah, yo digo, ah, bueno, todos carecemos de empatía, tenemos celos patológicos, envidiamos al resto de la gente, tenemos, odiamos a nuestras hijas. O sea, porque eso, eso son rasgos y hay amplio espectro. Una cosa son los rasgos y otra cosa es el espectro completo. Por Dios. Exactamente. Sí, un tema, te lo juro que da risa, se lo juro a Vicky, le da risa la cosa porque a veces da risa, porque dice monos voladores, ¿qué es eso de monos voladores? Dice, una tía mía es mona voladora. Y yo decía, pero qué risa esto, que es una mona voladora. Pero claro, obviamente viene todo esto del lenguaje de lo que es el mago de Oz. No sé si sabéis esa parte de Dorothy, que se pierde en este mundo de Oz y ya descubre que no es un mundo y los monos voladores de la bruja mala. Todo ese lenguaje viene de ahí porque se supone que el mago de Oz está inspirado en los narcisistas. Y Dorothy es la empática, es fuerte, vean el mago de Oz para que ustedes vean, es una cosa que, Dios mío, este es narcisismo puro y duro y eso que no hemos hablado de los psicópatas y de los sociópatas, que son primos de los narcisistas, pero son más malos. Son primos. Pero estos si no tienen... Cosas, porque según yo, para el narcisismo tienes que tener una adicción, otro trastorno de la personalidad y el trastorno narcisista. Esas tres cosas ya te hacen el narcisista maligno. Si el que nada más trae rasgos, si no tienes las otras cosas, no te apuntes, brother. Exacto. Si ya tienes empatía, no te la puedes quitar. Esa empatía ya está ahí para siempre hasta que te mueras, ni por muchas pulgas. Pero el otro narcisista, ni por mucho que se ponga, no le va a llegar la empatía, porque yo me he sentado. Puede tener su adicción y su otro trastorno puede ser el sociópata, psicópata o algo. Ay, sí. Y el maquiavélico también, que pareciera que la humanidad está... Dios mío, esta humanidad está... Un poco gente mala. Hay gente mala, pero uno no sabe que el mal era patológico. Yo pensé que el mal era más ambiguo. Como que ahí este es malo, pero se puede recuperar. Vamos a darle una oportunidad. Hay cosas que dices, las segundas oportunidades, que no sé qué, que todos tenemos errores. Todas esas cosas que son narrativas tóxicas. Porque claro, si una persona se queda, bueno, ahí quedas todos, tenemos nadie, nadie para juzgar. Y tú dices, bueno, nadie es nadie para juzgar. Te van a depredar, si sigues pensando así. Que nadie es nadie para juzgar, porque si no juzga, el que te está devaluando, te van a agarrar y te van a comer en un guiso. Yo sí creo que destrocen vidas y yo sí, yo sí pudiera, claro, a mí no me pasa. O sea, con otra edad, otro todo, de si me gustaría analizar, si pensara tener hijos, sí, y casarme, sí me gustaría analizar a la otra persona. Perdón. Perdón. Y el amor es esa cosa que todo el mundo habla, pareciera que todo el mundo ama. Porque yo me sorprendí, yo dije, pero no aman, ¿cómo no van a amar? Porque el amor es como eso de la amistad. Todos son amigos, todos aman y sabrán realmente lo que es el amor a estas personas porque están hablando de algo que no conocen. Los narcisistas han definido la palabra amor desde su perspectiva y no la entienden y no la conocen. Nunca la han vivido. Es como, ¿cómo le hablas de algo que no ha sentido? Es como hablarle a un ciego de un color que nunca ha visto. ¿Cómo describir un color a alguien que nunca lo ha visto? Entonces yo me pensaba mucho de decir que el amor está tan usado y decimos, hay que resignificar el amor porque el amor es una palabra poderosa pero que no todos los seres humanos aman. Es una realidad. Habría que venir con el concepto del amor que no todos, una especie de disclaimer. No todos aman, by the way. No todos aman pero los que aman deberían amar de esta manera porque la gente se mete en una relación como si eso fuera elegir, no sé, un serial o algo así y se mete con un sociópata y tienen un hijo porque los sociópatas, los narcisistas, los psicópatas les gusta tener hijos. Yo no sé, también esa es otra cosa. Enseguida quieren tener hijos y tú dices, claro, o sea, para agarrar a la gente y usan a los hijos como que este no se me va porque tengo un hijo con él. Porque bueno, voy a entrar un poquito en lo de Sergio Andrade. ¿Quién tuvo hijos con todas estas mujeres? ¿Y por qué tuvo? Para que no se le fueran. No porque quería los hijos. Él tenía los hijos para que no se me vaya. Porque el psicópata no puede dejarla. Exacto, porque por ejemplo, si Karina se iba, eso significa que él no era tan grandioso. Él no puede permitir eso. Esta gente no va a poder vivir sin mí. Van a ser mías para siempre porque son objetos. No son seres humanos. Estas niñas son objetos. Y entonces, es increíble que hoy por hoy estemos enfrentando un juicio que por cierto, la abogada de Gloria Trevi es Camil Vázquez también. Que bueno, yo tengo mis opiniones sobre ella. Yo creo que Dios mío me impresionó porque, bueno, increíble cómo argumenta la defensa de Gloria. De una forma que tú dices, Dios mío, esta mujer está dispuesta a revictimizar a la gente a lo que sea. A lo que sea. A decir que a Gloria le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Karina y lanzarte la contrademanda con un descaro que parece no tener límites. Y entonces yo digo, el caso de Gloria Trevi yo no lo puedo dejar nunca porque es un caso de la humanidad también. Tenemos que aprender de esta lección. Yo no puedo permitir tampoco desde mi trinchera, yo no soy nadie para no permitir, pero desde mi trinchera yo no voy a dejar de decir lo que pienso de este caso. Porque este caso es un caso que no tiene igual. Es un caso que no tiene, que nunca se ha visto algo así en el mundo del espectáculo. Imagínate tú que de repente Madonna salga corriendo con el manager por un poco de países, después llega y aparece que en Brasil la lleva en presa, tenga un hijo del depredador. Entonces, y se disfrazan como yo también fui víctima. Pero, señores, las víctimas también pueden ser victimarias. El hecho de que alguien te victimice, todo victimario es víctima de otras circunstancias, pero es víctima también. Pero que tú seas víctima no te quita que puedas ser victimaria. Hay una línea fina que la conoce muy bien Gislein Maxwell, que era la que llevaba a niñas a Jeffrey Epstein. ¿Dónde está esa línea que divide tu culpabilidad de tu victimización? Porque si tú eres víctima y la víctima te da una tarjeta blanca de que hagas lo que quieras, bueno, anda, vuélvete loca, recluta gente. Total, eres víctima. Cuando te pregunten, no, yo estaba manipulado, como si la manipulación fuera un hechizo de Harry Potter que te quita todo. No, es un proceso complejo, pero no es como la gente lo piensa. La gente dice, ella estaba manipulada de una manera muy simplista y porque no entienden la complejidad de la manipulación. La manipulación, de alguna forma, no te hace instrumentalizar tu carrera y llevar a los fanáticos a una cadena de explotación y que no te importe. Eso a mí me deja sin palabras y por eso es que yo he sacado ese tema acá porque para mí es el ícono del narcisismo en el mundo del espectáculo. Esa señora y que haga conciertos, no sé qué opinión, este es uno muy de mi opinión, pero que haga conciertos y que la gente vaya a esos conciertos y cante las canciones que tenía cuando estaba con este hombre con niñas de 14 años, 13 años, que eran sus... Es un psicópata. Es un psicópata, pero esta mujer tuvo un hijo de este hombre en la cárcel. ¿Dónde está la lógica empática de esta mujer? La conciencia humana. ¿Dónde está hoy por hoy? ¿Dónde está el perdón? Que ella dijo, bueno, discúlpame, Karina Ayapur, porque yo realmente hice mal. Ni medio, ni medio, perdón, ni medio. Lo que sí hemos visto es ataque. Me envidian, ellas tragan de mí, mujeres paridas, y yo digo, wow, o sea, wow, me llega mucho odio, pero yo lo tengo que decir porque yo no voy a dejar que una persona, yo no me voy a quedar callado porque si una persona que yo veo que estoy ahorita en la demanda y está pasando todo esto aquí tan convulso con Camil Vázquez de por medio, que está luchando contra unas abogadas que defienden los derechos humanos porque esta abogada de la Jane Doce defiende en causa de la trata de personas, realmente, son abogadas muy buenas y Camil es una abogada mediática que lo que se ha dedicado es a decir, Gloria está muy triste, muy triste, decepcionada, y yo, pero señora, estamos hablando de otra cosa, usted que está hablando de tristeza, estamos hablando de esa trata de personas, ¿cómo se siente Gloria? Traicionada, y esto no es una novela, señora. Bueno, eso ya yo me pongo un poco dramático con eso, pero es algo que a mí me toca mucho y es como que, porque claro, obviamente yo veo el descaro de esto porque es que grande coincidencia que me entero del narcisismo y veo que está pasando con Gloria, se reabre la demanda, por eso que digo, la sincronicidad de los hechos, todo fue perfecto porque yo no conocía a Gloria como la conozco ahora, yo la escuchaba, yo tenía ocho años cuando ya estuve en la cárcel y era en Venezuela, llegó pero no era mi generación y yo escuché pelo suelto, pero no, y cuando me entero de todo lo que pasó, pero ya va, y la disculpa de Gloria, ¿cuándo va a llegar? ¿Para cuándo? como dicen por ahí el anillo, ¿para cuándo? pero la disculpa ¿para cuándo? de verdad, literal, esta disculpa ¿para cuándo? y aparte, nos hemos leído toda la bibliografía del clan con los libros de por ejemplo de Karina Yapor, de Aline Hernández, de todas y digo, wow, o sea, que ellas hayan vivido esto siendo fanáticas y que tu corazón, imagínate, bueno, imagínense ustedes que ustedes son cantantes y una niña de 14 años las admira y tú vas y dices, bueno, vente, para que vengas para este clan, vente para acá y después que pasó todo esto le echo la culpa a ella, esas son cosas que uno dice, wow, entonces, es el mundo del espectáculo, yo ya dejo, cada vez admiro menos gente, yo ni a Madonna ni a nadie, yo digo no, o sea, porque digo, no todos, pero un montón de narcisistas y yo no estoy admirando gente que no me ama, que me ve como un ser inferior ni que yo fuera loco, o sea, yo no soy Madonna o no sé quién, no, o sea, yo no soy un borrego como dicen las canciones, o sea, yo admiro a la gente, a la gente como Gloria y no te lo digo porque estés aquí, porque de verdad yo estoy embelezado, porque estoy honrado, porque si hay una persona que admiro en este momento eres tú, porque tú has dado la plata, tú te paraste en medios públicos y hablaste de narcisismo en un medio donde la gente no quiere entender eso, donde muchas personas están más enfocadas en el escándalo, en la parte mediática y tú llegaste y te plantaste tus minutos hablando bueno, que las madres, que no sé qué, que no sé qué, pero Gloria, vamos otra vez al tema de no sé quién y tú no, pero es que las madres narcisistas no sé qué y yo decía, bueno, buenísimo, porque esto está interesantísimo, que hable más de esto, ¿me entiendes? Fue, se vio, fue una catarsis y tuve una catarsis en la entrevista. ¿Cómo está bien? Chicos, para, para quitarle lo álgido a esto. Aquí hemos hablado de todo, tristeza, dolor, todo. Edgar me puso álgido y yo entiendo si Gloria tiene sus reservas porque pues ella está en México y no se tiene esa libertad. No, claro, claro. El tema, el tema que comenté desde el viernes y hoy terminó un comentario que salió con Edgar comunicándome con él. Hay un caso en Michigan, Oxford, Michigan. El niño, niño, muchacho de 15 años en el 2021 agarró su pistola que era un regalo de su mamá. Ten, hijito, aquí está tu pistola, 15 años. La agarró y mató a cuatro estudiantes, compañeros del salón e hirió a la maestra y otros siete más. Entonces, el muchacho ya está juzgado de por vida en prisión sin derecho a si por buena conducta te puede salir a tus 50 años. No, ya está de por vida, o sea, se le juzgó como adulto. El dilema ha sido la responsabilidad de la mamá. ¿Qué no vio? ¿Qué vio? Y se hizo la que no veo o en este caso narcisista. Que porque ella se la pasaba con sus caballos en su mundo y el muchacho le pidió ayuda, consejo en algunos casos, ella lo ignoró. ¿Y qué creen? ¿Qué? Hoy se deliberó al jurado culpable, no me sé los cargos, pero esto era un juicio no civil, era juicio criminal. Entonces, imagínate que ya nos están dando a los papás. Si te haces de la vista gorda, acá en Estados Unidos se está teniendo este precedente, no había ocurrido antes. El jurado se pasó varios días deliberando, deliberando, y yo, hasta yo decía que la declaren no culpable a la mamá, ella no agarró la pistola y fue y mató en el salón. Que le den una multa, dije yo, aún yo. Pero, lo que me hizo, bueno, acceder a lo que dijo el jurado y el juez otorgó, el benedicto del jurado, pues, dijo sí, es que le hacen la pregunta a ella, si pudieras volver el tiempo atrás, cambiarías algo de los hechos? Ella dijo que no. Yo creo que por ahí se fue el jurado de que, o sea, no tienen ningún remordimiento de las vidas que se perdieron, los heridos, pero sobre todo los cuatro estudiantes, si ella hubiera mentido, aunque fueran, y decir, si yo debía haberle puesto más atención a mi hijo, ver sus mensajes de texto, no haberle regalado la pistola, porque es menor de edad para haber tenido una pistola de su propiedad. No, es que aquí todo el mundo tiene pistolas. Ella dijo que no cambiaría nada de los hechos, entonces yo digo que eso fue la que le hizo culpable. Yo le digo a la gente que está pensando que Estados Unidos es un paraíso, que esto es bellísimo, que es buenísimo, claro, trabajas, 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 pero aquí todo el mundo anda armado, se pregona el arma, mientras armas, yo tengo un arma no sé qué, pero estás hablando, tú para qué tienes armas si ni que te fueran a robar en tu casa, vives en una cosa súper segura. Esta sociedad de la gloria de verdad está muy enferma. Yo he pensado, Dios mío, yo no sé si voy a vivir aquí toda mi vida porque aquí esto está, está bueno, y con este hombre también que está, bueno, pero el precedente es gloria, el precedente es padres, no se van a lavar las manos así como así, yo no lo hice, fue el muchacho, porque ahora los padres, esto ya va a ser una cadena legal, el próximo caso van a citar a este episodio de Oxford, Michigan, según, así como lo dice en las películas, no, President, el caso fulano de 1950, esto ya sentó precedente criminalístico, o sea, papás, si no ponen cuidado por su narcisismo, por estar en el yo, 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 van a enfrentar cargos criminales, cárcel, es que es raro, Vicky, que es raro que de repente en un high school clase media, un niño de esos decide ir con un arma a hacer esto con otras personas, ¿dónde se ha visto eso? ¿en qué país de Latinoamérica sucede que en una escuela un niño haga esto? ¿y por qué pasa esto aquí? ¿y por qué pasa tan seguido? eso es algo que hay que analizarlo, porque está pasando algo terrible que cada vez en las escuelas hay como un detector de metales, entonces tocas el timbre y te dice ¿qué quiere? ¿quién es usted? como si estuviéramos entrando a un campo de guerra, en la escuela, esto es claro, lo que pasa es que lo que pasa es que el muchacho está diciendo nadie me hace caso, ni mi mamá me quiere, nadie me ama, entró en psicopatía el muchacho, es que quien agarra eso y va y dispara a quitarle la vida a otras personas, entró el muchacho en shock de ser menospreciado, humillado, Beto a saber qué tanto sufrió el muchacho, es culpable ante la ley, pero quién sabe qué está ocurriendo a puertas cerradas. Yo extraño mucho eso de Latinoamérica, creo que vamos para México, porque aquí la cosa está pinta, o sea, horrible, porque la gente está más narcisista y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de Estados Unidos en este momento y justamente en un año electoral, que son unas elecciones súper importantes, donde hemos visto la manipulación a diestra y siniestra de ambos lados, entonces estamos viendo quién es el mejor de los menos peores, o sea, quién es la mejor opción de estos dos que son terribles, porque hacen de todo, gaslighting, triangulación, devaluación, todo lo hacen, o sea, están así y tú dices, este país ya está harto de dos partidos, está harto del bipartidismo extremo, hasta este es un hartazgo de la sociedad, porque también además es una sociedad capitalista que se ha instaurado en base a un diálogo que tiene que ser millonario, tiene que tener plata y señores, el mundo no aguanta más millonarios, o sea, no necesitamos más millonarios para que el mundo siga subsistiendo, necesitamos gente que sepa y que tenga compromiso con el planeta, porque el mundo no quiere más millonarios, no hace falta más millonarios, ya hay suficiente, que acaparan el porcentaje de las riquezas de las naciones y del PIB enorme entre grupo de amigos y digamos el mismo Trump que ha basado sus libros en escribir cómo él se burla de los taxes, cómo él hace estrategias así para evadir pagar impuestos e invertir en cosas con el dinero de los impuestos y del gobierno, entonces le llama el título piensa y hágase rico o una cosa así, o queremos que usted sea millonario y yo digo, este hombre está hablando de cómo evadir de mejor manera los impuestos y hay muchos latinos aquí que están con Trump y yo digo, Dios mío, yo cuando encuentro gente así me quedo, respeto las opiniones diferentes, pero Trump no, bueno, no puedo seguir con este hombre porque estamos en años electorales. Gloria. ¿Qué piensas que le dieron cargos criminales a la mamá del muchacho de 15? Yo creo que está bien. ¿Culpable fue? Yo creo que está bien, vieja pavosa. Pues, ¿cómo das eso? Pues casi le estás dando y si no, pues se mata él en una de esas. Si no estás viendo, si está bien emocionalmente. Es una estupidez regalar un arma a tu hijo. Está loca. Está mal. Ahí estoy, me encanta. Ay, qué bárbaro. Un arma. Ella misma le dio a su hijo la sentencia de cadena perpetua por esto y todavía no mostró culpas. Entonces, pues eso de no culpas, pues esa es la característica básica, aparte de que cero empatía, nunca les dan culpas de sus cosas y no reconocen una cosa, no apechugan una. Ellos no tienen nunca. Pero, pero han afrontado cargos criminales de ese lado que está causando conmoción el día de hoy. Y acá en Estados Unidos de que aguas, padres, si son negligentes, ya no va a ser, ah, bueno, fue responsable pero no culpable. En este caso se terminó culpable. Tú sabes que cuando inventaron la rueda, el humano no había tenido la capacidad de ver qué iba a ser el impacto de la rueda en la sociedad y en el mundo. Yo creo que eso ha pasado con el internet. Nosotros aceptamos el internet, la tecnología, los datos, sin darnos cuenta de que de abajo de todo este telón de lo aparente había algo oculto que estaba esperando a ser descubierto también. Y justamente por eso estamos viendo todos estos movimientos porque estamos entendiendo qué es lo que está pasando a través del internet. Porque en gran parte es gracias al descubrimiento del internet que hemos podido romper esos arquetipos sociales que dicen que la madre es intocable, que en la familia solo hay una. Entonces, eso es un resultado del internet y es gracias a la tecnología de los datos. Pero no nos hemos relacionado con eso porque hemos visto que lo de las redes sociales, de hecho, hay una demanda ahorita, no sé si es demanda o no, pero estuvo el hombre que creó Facebook enfrentando a la Corte Suprema de Justicia, si no me equivoco, y le pidieron que pidiera perdón. Ese hombre pareciera que le hubieran pedido 500 millones de dólares, pero es que no sé, pero señor, pida perdón y ya, solamente una disculpa y el Dios mío, bueno, eso es como si le hubieran arrancado el alma. El hombre ha vuelto y dijo discúlpeme a la gente que se había suicidado por una cosa que había pasado en Instagram y yo dije, wow, a este hombre le cuesta mucho pedir perdón y la gente que ha perdido sus hijos por este tipo de cosas. Las redes sociales están creando una cosa terrible porque las redes sociales están vendiendo una ilusión filtrada, adulterada, ya de nacimiento, pero además de todo esto se le agrega una narrativa falsa. Todos estamos felices, todos tenemos éxito, no sé qué, el único que está en miseria soy yo y la gente entra en presión por eso. Entonces yo digo, wow, no sé qué va a pasar con las redes sociales porque las redes sociales hacen mucho daño, todos las usamos y nos ayudan como plataformas, pero yo sí me he dado cuenta que me arman la felicidad que tienes tú con tu momento de ahora, con lo que has logrado. Mucha gente de mi generación se compara, yo tengo tantos años pero no he logrado nada, pero es que la vida no se trata de una competencia, has logrado sanar, has logrado, suena como ridículo, pero es verdad, o sea, has logrado sanar, has logrado evolucionar y no es una carrera porque la historia de cada uno de nosotros es distinta, nadie puede jugar la historia de Vicky con mis lentes. Bueno, Vicky debió haber hecho esto porque eso también lo hacía mi familia, así que es otra cosa, pero es como que ya uno tiene la edad que tenga, hizo lo que hizo, lo mejor que pudo con lo que tuvo y yo creo que uno es lo que hace con lo que hicieron de uno, no lo que hicieron de uno, o sea, tú eres lo que hicieron de ti que lo que tú haces con lo que hicieron de ti, con el proceso de sanación, por eso yo digo, o sea, hay que valorar los pequeños, como decía justamente Gloria, hay que valorar los pequeños triunfos, una aromaterapia, yo soy súper hippie, pero es verdad, un amanecer, un café en la mañana, ¿sabes cuánta gente no tiene café en la mañana y leche en la mañana? Te lo digo que vengo de Venezuela y yo vi el dolor de la gente que no tenía ni pollo, ni harina, ni pan, ni nada, lo que es esa, y ahí tú ves y dices, wow, esa gente estaba feliz, bueno, no digo que sea, que eso sea bueno, que estén feliz en la miseria, pero aún en ese tipo de calamidades te encuentras felicidad, y yo he visto la gente más feliz en Venezuela, que hay mucha, mucha pobreza y hay mucha tristeza, pero una sonrisa enorme y esa gente como gozando, o sea, riéndose, risa y risa, y yo digo, wow, qué lindo, y estamos aquí en Estados Unidos, yo digo, wow, y nosotros estamos tan inconformes con todo, estamos tan inconformes con este país, este país está, estamos tan inconformes, inconformidad, la gente joven estadounidense, porque todos pensaban que iban a ser millonarios y ninguno fue, pero es que eso lo vendió el tío Sam, todos van a ser millonarios, tranquilos que todos van a ser millonarios, espérense, pero ¿y cuándo va a llegar? No soy millonario y tengo una deuda enorme porque la universidad no me la pago el Estado, eso es fuerte, o sea, hay gente que tiene sus títulos y están como que Dios mío, estoy en esta deuda que me iré a morir con esta deuda enorme, yo tengo un amigo que llevo aquí a Estados Unidos al mismo tiempo que yo, y bueno, él no está viendo este video porque era narcisista también, así que lo contacto cero, pero o sea, él agarraba una de un deudón enorme y vivía en el centro de Chicago, tenía un carrazo enorme con una cámara, con no sé qué, y yo andaba a pie, y él decía, bueno, sí, tengo esto, no sé qué, y hablamos de las deudas y yo decía, chamo, yo no sé cómo tú duermes con ese deudón que tienes, de cientos de miles, y yo decía, pero ¿tú cuándo vas a pagar eso? Porque esto ya se ha fundamentado en el crédito, o sea, lo que aquí se vende es un sueño falso, la gente vive esa endeudada, entonces si estás endeudada no estás viviendo como tú deberías vivir, estás viviendo sobre tus posibilidades, porque tú usas el crédito para comprar, digamos, pasivos, en ese sentido, y no es inversión, o sea, la gente vive en cazotas, pero esas cazotas ocultan unos crímenes horribles y después que hacen el true crime en Netflix, ah, no, es que tienen una deuda, ah, ya, ya entiendo, por eso pasó toda esta desgracia, entonces es muy fuerte que nosotros nos despertemos de esa idea americana, que eso es falso, eso es mentira, o sea, hay que, bueno, no sé, yo me iré a terminar yendo para Latinoamérica, no sé, me deportan aquí, tanto que he hablado de esta cosa, pero bueno, si me voy, no sé, yo estoy pensando eso, yo no me quiero quedar aquí, porque aquí este no es un país de gente feliz, lo siento, es muy triste decirlo, pero aquí la gente no está feliz, más felices están en México, que la gente está más completa, más tranquila, más relajada, que la gente que está aquí, y eso yo, me duele mucho decirlo, porque yo vine aquí por un sueño, y me costó mucho, mucho mi proceso de asilo político, Dios mío, ¿y lo político? No, lo político es horrible, ese hombre, yo digo, y este no es un país del primer mundo, ¿cómo va a ser el primer mundo cuando la gente no conoce un mapa mundi? La gente, o sea, y se enorgullece, no sé dónde queda Australia, tú, ah, que bueno, me alegro por ti, y qué orgullo, y la educación, o sea, que la gente está súper mal educada, tienen mucha, no saben nada del resto del mundo, y como que eso les da orgullo, no sé por qué, pero como que les da orgullo, no, en America, we're America, no sé qué, pero claro, pero ¿y cuándo te educas? Pues, porque lo que pasa en China te repercute aquí, porque esto es un mercado global, si el precio de las bicicletas aumenta en China, afecta aquí, entonces que tú digas que estamos en America, eso es estúpido, bueno, no sé, es el que diga esa palabra, pero eso es absurdo, si yo les digo, ah, y ustedes cómo quieren ser millonarios, qué tanto, y qué van a hacer con esos millones, claro, nadie va a ser millonario, porque la gente cree que por decir que van a ser millonarios, es como que los demás son los flojos, que no se levantan a las 5 de la mañana, porque no tienen esto que tenemos nosotros, y yo, es terrible, yo también caí ahí, yo estaba en marketing multinivel, así que he estado ahí, en Herbalife, en Amway, yo era más iluso, yo era un iluso, bueno, hijo de narcisista, yo estaba, ay, que sí, sí, es verdad, hay que creer, no sé qué, y bueno, aquí estoy, pero estoy sanando, así que bueno, es fuerte, es fuerte, yo estoy hablando de esto porque estamos en años electorales, y yo creo que, que los latinos tenemos que irnos, porque hay algo lindo aquí, Gloria y Vicky, que yo entendí, y no es porque ustedes sean mexicanas, sino que yo me acerqué a lo que era el ser mexicano, y yo entendí por qué Chabela decía, el mexicano nace donde le de su regalada gana, porque yo dije, wow, esta cultura nos arropa a nosotros también, o sea, no te puedes divorciar de ella, aquí estamos los latinos, que eso es lo más lindo de Estados Unidos, que si eres de Guatemala, de México, de Honduras, de Argentina, estamos todos en la misma sabrosura, o sea, la misma, la misma cultura sabrosa, que es así tan, tan, tienes ese humor, ese carisma, eso es muy lindo, eso es muy lindo, y una cosa que voy a resaltar de eso, es que yo hablando del tema de Gloria, de Gloria Trevi, yo nunca me llegó un comentario que me dijo, tú no hables de eso, porque ese no es tu país, eso jamás me llegó, y dije, wow, eso me dice mucho, me dice demasiado, y eso me genera mucha, mucha empatía también, porque en realidad es algo que es ajeno a mi país, en ese sentido, y que no tendría nada que ver en realidad, obviamente, pero qué bueno que no hayan esos comentarios ignorantes, porque sí puede pasar, en ese yo por esto. Perdón, pero lo de Trevi, ya los acusaron o algo en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, ellos están acusados, y yo te voy a decir algo, lo que yo espero, y creo que va a pasar, es que ella va a ser declarada culpable, eventualmente, yo creo que esta demanda va a proceder a la parte de, no solamente financiera, sino a cargos ya oficiales, porque te voy a decir algo, Gloria fue a dar la cara para hacer la ley antitratas, otra cosa, Gloria ha demandado a las personas con un método de que caminen sobre cáscaras de huevos, una cosa muy narcisista, tenemos que andar de puntita, porque no se puede decir que Gloria, que hizo aquello, porque ya han demandado a este, y a que tienen que tener cuidado, y eso es cierto, pero eso es nepotismo, eso es ejercer tu poder de manera dictatorial, entonces, lo que ha pasado con esto, es que la demanda en las Jane Doe, que están incógnitas, no se ha dicho el nombre de ellas, porque se protege el nombre de las víctimas, y Gloria quiere que las saque, que digan quiénes son, y para qué, o sea, para que tú quieras que digan quiénes son, ve los cargos y ya, pero ella no, ella está enfrentada con Camille también, las dos, entonces, ella contrademanda a las Jane Doe, que están anónimas, y dice, a mí, yo no fui, fueron ustedes, literalmente, copió y pegó la demanda, que ellas agarraron, y me agarraron a mí también, que no sé qué, bla, 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 y después sale, y ahorita le desestimaron la contrademanda, pero aquí en Estados Unidos, si hay un país donde se puede legislar lo que hizo esta persona, es aquí, porque aquí está Disney Maxwell en la cárcel, que hizo exactamente lo mismo que hizo ella, vean el documental de Filthy Rich, que es de Jeffrey Epsom, que tenía una isla, y llevaba niñas, para que se las depredaran, estos hombres poderosos, y estaba incluso el hijo de la reina Isabel, la reina de Inglaterra, con una foto y todo, todo sudado, con la, ese, la reina, no, que ese no es el que hace Photoshop, esta gente depredadora, andan muy diciendo sus mentiras como siempre, dice que es la reina, que es la reina, no, la reina no nada, o sea, la reina está ocultando un depredador, literalmente, entonces, eso es lo que está pasando ahorita, pero aquí sí se va a poder demostrar, que ella actuó con dolo, que actuó con premeditación, aquí sí se puede definir la delgada línea, entre la victimaria y la víctima, porque que tú seas víctima, no te da una carta blanca, para que tú hagas lo que tú quieras, y no tengas consecuencias, muy víctima puede ser, pero si tú haces un crimen, eso tiene que ser pagado, ¿me entiendes? Entonces yo creo que sí, esta demanda va a llegar muy lejos, y creo que ahorita no se ha visto nada, de lo que va a llegar a ser en el futuro, esta demanda va a ser más grande, de lo que hemos nosotros pensado, que va a llegar a ser, porque yo lo pienso así, no puede sino terminar de esa manera, porque esta historia tan compleja, no puede sino terminar con un final, digamos, estrambótico, un final grande, porque no hay ni... es lo único, que tiene décadas que estamos hablando de lo mismo, y mi expectativa es también que siente precedente, a que no te vas a salir riendo, hayan sido los que hayan sido, ¿verdad? Los implicados, porque se habla de otras entidades, no solamente ellos, sino cómplices en todo el emporio, que se entienda lo que estoy queriendo decir, de ahí, del instinto. Proyección de culpa. Porque hay mucha gente que va a salir por ahí también involucrada, y a mí me interesa mucho el precedente, para que lo piensen dos veces, antes de seguir haciendo estos crímenes, ¿no? Al final de cuentas, por mí, aunque haya sido 20, 30 años, no te puedes salir con la tuya. Yo voy a hacer una pregunta, yo le doy una pregunta, una persona que pretendió ser presidenta de su país, con una personalidad falsa, no es, ya creo que se me congelaron. No, tú eres el congelado. Ah, yo me congelé, bueno, les preguntaba esto, porque esto yo me lo preguntaba, decía, pero ¿cómo es posible que una persona, por muy manipulada que esté, pretenda lanzarse a la presidencia de un país, siendo una persona falsa? No siendo como ella es, no mostrando su verdadera personalidad, esto no puede ser, sino una corrupción, de la persona que sabe, además, cómo funciona el sistema político, y la corrupción de adentro de todo esto, porque si ella hablaba de los presidentes corruptos, ¿por qué no es que no sepa? Esa es otra cosa, no es que no sepa, quizás pueden decir, bueno, no es que no sepa, porque nos habló de esto en las entrevistas, ella sabía lo que estaba haciendo, lo sabía muy bien, y lo sabía concepto por concepto, lo que pasa es que lo utilizaba también. Entonces, si esta persona, que pretendió ser presidenta, no cree que su país merece una disculpa, por haber pretendido, sentarse en la máxima expresión de la política de su país, yo no entiendo si eso no es narcisismo, porque mínimo ella le debió haber pedido una disculpa al pueblo mexicano, es decir, yo fingí una personalidad para ser presidenta, y si fuera extranjera, sería acusada de espionaje, una cosa así, porque era un complot, literalmente, contra la república, yo tengo, suena dramático, pero es así, literalmente, eso es lo que pasa, y también otra cosa, ¿me están escuchando? No sé si, porque se me congeló todo. Eso no merece una disculpa, les preguntaría yo a ustedes, como mexicanos, las personas no merecerían que se les pide una disculpa cuando yo pretendí ser presidente de un país, y llegaba, no, yo voy a ser primero diputada, y después voy a ser presidenta, ¿y qué ibas a hacer si llegabas a ser presidenta? ¿A poner un psicópata? El psicópata le hizo creer eso, que ella podía llegar a hacerlo. Bueno, exacto. Otro comentario, para poner a Gloria en contexto, es que, si esto es un caso civil, que quizás se va a costar 500 mil dólares, indemnización a cada una de las víctimas, y es un caso civil, tú puedes decir, está bien, me equivoqué, ofrezco una disculpa pública, y pago. Eso a las víctimas, en lugar de pagar más dinero, a la firma de abogados. Eso es narcisismo también. Ellos cobran 800, 900 dólares la hora, individual cada abogado de la firma. 800 dólares la hora, ya van meses. Y para que venga Camil diciendo, el argumento de Camil, de tanto dinero que le han pagado, que es que Gloria está muy triste. Yo digo, wow, ese dinero se perdió. Esto se pudo haber solucionado, por la vía civil, que es la demanda, me equivoqué, aquí te va, y ya. Claro. Seguir con sus conciertos, seguir su vida, el público espera una pedida de disculpas, perdón, y ya estuviera libre, dale vuelta a la página. Pero no, dicen, no, yo no, yo no fui a pelear. Es una tiranía, es una tiranía que utilices las demandas para que la gente camine sobre cáscaras de boi y nadie puede hablar de esto. Porque yo no sé si en México están cubriendo los medios tradicionales de comunicación, la envergadura que tiene esta demanda acá. O si andan caminando de puntillas, pues no pueden hablar de esto. Entonces, la gente debería preguntarse, ¿por qué tiene que caminar la gente de puntillas? El que tiene la verdad de la mano no hace esas cosas. Entonces, eso está todo planificado y además de esto, hay demandas paulatinas también, como la demanda de evasión de impuestos, creaciones de empresas. Esto es una, es como te digo, es un caso muy atípico que la gente habrá que analizarlo muy profundamente, pero este es el caso, como decía Vargas Llosa, de la dictadura perfecta, la dictadura del entretenimiento, la dictadura que se instaura a través de poner a una persona también como Angélica Rivera, yo estoy muy político hoy, pero a una mujer de una telenovela a que diga estas cosas y que la gente no haga más nada y que ya ande libre a sus anchas como si no hubiera hecho nada. Cuando gastó en papel higiénico 150 mil dólares, una cosa así. Y que ella se siente, y digo, bueno, voy a relanzar mi carrera, agárrense, que vengo renovada. Y yo, o sea, tú eres la misma que despilfarró los fondos públicos, digo, eso es lo que yo digo, ¿no? Porque si tú eres la misma, bueno, yo admiro mucho a Carmen Aristegui, por ejemplo, que no sé ustedes qué piensen, pero yo me inspiro mucho en ellos, Carmen Dale, o Anabel Hernández, que escribe las señoras del narco. Este matrimonio entre el entretenimiento y la corrupción, ¿me entiendes? Anabel Hernández se para, se siente y dice, estas son unas hipócritas, y yo, vamos, Anabel, dale, sí, literal, pero es que yo admiro a esa mujer, me ha leído todos sus libros, y hay un momento muy interesante en su libro, de Emma, las señoras del narco, y dice, Emma estaba en un pueblito en México, y el chapo paró todo para que Emma pasara en una carroza. Eso es el macondo, a su máxima expresión, una mujer que se empodera en un concurso de belleza, y agarra un pueblo completo, con un ampón, con un sociópata, y ella al lado de él, riéndose y la gente aplaudiéndole. Entonces, esas cosas nos tienen que hacer reflexionar a quienes admiramos, quienes no han pagado, como esta persona, que yo sí, sí me atrevo a decir que ella tiene que pagar Gloria, porque realmente ha hecho un daño terrible a muchas personas, y por eso, pues justamente esa es la voz que intentamos llevar aquí. Hay muchos canales que no sé si lo han visto ustedes, Gloria y Vicky, que son imparciales, y dicen, no, somos imparciales, todas son víctimas. Sí, son todas víctimas, señores, eso es verdad, pero lo que no es verdad es que las víctimas sean iguales, porque hay víctimas también que son depredadoras, eso no es raro. Digo, un narcisista, si un psicópata conoce a un narcisista, no lo victimiza. Entonces, ¿qué pasa? El narcisista deja de ser narcisista por eso, no, igual de perverso, igual de manipulador, y además de todo esto, esta persona que sale con las lágrimas que parece la lágrima de Faye en el video de Azúcar Amargo, esa lágrima largota y grandota, más falsa esa lágrima, Dios mío. ¡Ay! ¡Ay, Gloria! No lo sé, me salí, no. No, está ahí, está ahí, ahí te escuchamos. Sí, pero no me ven, ¿o sí? No, no te vemos. A ver, ahorita, es que estaba, a ver, ¿ya? A ver. Ahí está, ahí está. Se me bajó la pila y según yo me vine a enchufarme, pero no veo que me cargue, pero no importa, aquí estamos. Gloria, ¿no sabes si estamos abusando de tu tiempo? Ay, no, es que nos cae, nos cae muy bien, estamos aquí como en nuestra casa sentados, hablando de un chisme, estamos aquí gozando, pero. No pasa nada, pero se me bajó la pila, espero no se me acabe, según yo me vine aquí para enchufarme. Mira, Gloria, esta es tu casa, por cierto, este canal es chiquitico, pero esta es tu casa, esta es tu casa, tú puedes venir cuando quieras, decir lo que tú quieras, las horas que quieras y el tiempo que quieras, igual que Vicky. La película que vas a lanzar, cuando estén más preparativos, hechos. ¿Tú dónde estás, Vicky? Estamos de vecinos, Edgar y yo, yo estoy en Dallas, estamos. Estás tú en Dallas y tú en Texas, pero en otro lado, ¿no? Yo estoy en Dallas también, estamos los dos en Dallas, lo que pasa es que no nos hemos visto para tomarnos un café Vicky, no nos conocemos en persona, eso no nos debemos. Era muy loco, porque hemos hablado tanto que no nos hemos visto en persona, pero hay que hacerlo. Yo he aprendido mucho de Edgar y en esta ocasión aprendí muchísimo también de Gloria, aprendí lo de la piedra gris, que creo, me timbró así como que yo he sido una piedra gris, quiero entender que si te hacen bullying, tú ni cuenta te das, ¿o qué es? Piedra gris. No reacción, la piedra gris. Sí, pero natural, o sea, yo sin saber los términos en psicología, si alguien me lo hizo, sinceramente, no me di cuenta. Si alguien, me imagino, alguien me hizo bullying de niña, pero no me di cuenta. O sea, pierdas piedra gris en el sentido que a ti se te resbala, tú te hacías como si no te pasara nada. Pero natural, se me resbala todo. Qué maravilla, pues qué increíble. Exacto. Sí, realmente, y ha sido reciente, y realmente, Gloria, tu episodio con Angélica Palacios me retumbó demasiado y empecé a ver a que la tía fulana, la suegra de, ¿qué era? Ex-suegra mía, la mamá de mi hija, que ya no rompimos con su papá, pero digo, ella era pasivo-agresiva, ambas, con la niña, o sea, con las hijas, porque los demás hombres, hijos, y ahora he observado, digo, eran, o son, bueno, mi hija sí falleció, Narcisistas de Closet. Ahora, lo he entendido. La máscara. Y le voy a decir algo, este es el envío más largo que hemos tenido en este canal, Gloria y Salida. No creo que sí somos de más cortados, es la primera vez, siempre, una hora, pum. Mira, yo hubiera, daría una pierna y parte de otra porque Gloria hubiera estado en mi familia, una tía, algo, porque yo digo, Dios mío, yo me hubiera evitado tantas cosas. Hay 109 personas viéndonos que eso para nosotros es un gran número porque tenemos ya dos horas hablando. Ojo. Entonces, y realmente yo me quedaría tres horas, yo no sé, si usted me da en cuerda, yo hablo. Parezco loco, pero no soy. Y también, Gloria, sentí mucho por ti, por lo que pasaste de niña. Así realmente me metí demasiado en tu historia. Mira, y uno sin saber, uno sabe, no sabe de la compañerita del salón lo que estén sufriendo. No sabe uno lo que está viviendo, es lo que me rompe el corazón. Los niños que estamos yendo a la escuela, al Cial, no puse antes, fui funcional. ¿Cómo? Porque tengo déficit de atención, nadie, nadie se dio cuenta. Entonces, se me empezaron a hacer lagunas en matemáticas, entonces, arrastrando materias, y entonces, ya no pasaba, haz de cuenta que pasé hasta secundaria, prepa, ya arrastraba materias porque claro que me distraía y no me analizaron. Entonces, este, luego, si no he encontrado las artes, hubiera habido mucha frustración porque los de déficit de atención no, no logran cosas, pero como no se ven el defecto, o sea, como que te ves funcional, pero no te, entonces resulta que eres un loser, pero ¿por qué no te han descubierto esta cosa? Yo si no hubiera encontrado, como quien dice, me hubiera quedado con las matemáticas del nivel de secundaria, de algo así, si no encuentro a las artes, tengo muy pocas opciones de prosperar, entonces bendito me salvé por las artes, y qué padre, son una herramienta increíble para sanar, para muchas cosas, y para tener opciones cuando no tienes una mente matemática, o esto, o lo otro, yo siempre les recomendaría que tuvieran un arte de hobby, de terapia, de lo que sea, porque son de veras increíbles como pintar, como bailar, como muchas cosas que son terapéuticas. Pero tú estás en YouTube, tienes canal de YouTube ahorita, estás creando contenido. No, 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 no tengo, no tengo canal de YouTube. No, y les puedo presentar o de invitados, porque tengo una amiga que está queriendo hacer el mismo proyecto padrísimo para una cosa de radio, pero no sé si a fuerza quiere presencial para que te entrevistara con tu caso, y Vicky, a Edgar, y Vicky, tú no tienes caso directo, tú nada más empezaste que si la suena, o sea, atar cabos, pero no víctima directa. Pero por tu experiencia que nos platicaste con Angélica. Ah, mira, qué increíble, cómo sí llega la información a donde tiene que llegar, ¿verdad? para crear conciencia, habíamos de organizar una organización o esto de las de esas de donaciones en Estados Unidos, ¿ahí va? Sí, 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 hay muchas, hay unas que incluso se llaman God Will, algo así, que tú donas ropa usada también, ellos la desinfectan, es un proceso muy lindo para muchas personas, pero yo te digo una cosa, Vicky y yo, y Gloria, perdón, yo necesito que tú tengas tu canal de YouTube, porque yo amaría ese humor con el conocimiento que tienes, yo lo amaría y sería un éxito, sería un éxito y orgullosísimo de tenerte en el programa porque sí siento, y si necesitas ayuda con algo, edición, lo que sea, conmigo puedes contar, ahí tienes mi número, ahí estamos a la orden para lo que tú quieras, aquí en Texas estamos a la orden para lo que tú quieras, si haces estando, te ayudamos aquí, Vicky y yo, porque estamos aquí cerquita los dos, nos juntamos ahí y vamos a apoyarte porque de verdad que tú eres una persona que sí admiro y sí es digna de admirar, te quitaría una hora más porque tú hablando aquí nos llevamos más, pero bueno, yo sé que ya se acabó el tiempo y la gente también tiene que ir a hacer sus cosas, todos, así que a las dos las quiero mucho, gracias por ser ustedes, gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad de un canal que es chiquito, gracias por la humildad que tienen de venir a este canal, las dos, porque yo dije, wow, Gloria Isaguirre quiere venir a mi canal, wow, ¿por qué? Pero sí, y aquí estamos dos horas sentados hablando muy cómodamente, así que te mando un abrazo Gloria, hasta México, ojalá vengas a Texas pronto porque aquí te recibimos Vicky y yo con las manos abiertas. Nos estamos comunicando y lo recibo aquí en la Baja Sur, ¿eh? Ay, sí, 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 ya vimos, o sea, que es un gran cambio, o sea, estar, no, muy bien. Y se dan aquí en San José del Cabo, es el aeropuerto más cercano y entonces me avisan, los voy a recibir y vamos a ver el lugar para el centro de salud y del desarrollo armónico de la conciencia. Es que hay que armar eso, hay que armar eso, organizaciones aquí, hay que armar, hay que surgir, hacer más cosas y claramente pues, como te digo, tienes mi número, tú conmigo, si me quieres llamar, me va a dar un mensajito, una cadena de WhatsApp, lo que tú quieras, Gloria, porque ya estás aquí en Narcissismo TV, esta es tu casa, tu plataforma también, así como Vicky, que Vicky, realmente Vicky es una parte importantísima de Narcissismo TV, vamos a seguir saliendo con Vicky, porque Vicky fue la que me proporcionó la posibilidad de estar con Gloria, porque me habló de ella y le agradezco en el alma. Chao, chicas. Yo les agradezco a los dos, estuve encantada, qué padre que haya gente tan comprometida con las causas ajenas, mil gracias por la invitación. Oye, entonces no soy narcisista después de todo. Ah, viste, ¿no? No, soy narcisista, de repente, digo, no, no, empática, ah, no, no soy. Usted, empatiquísima, Vicky, o sea, es más, antes de irnos, la última cosa, la gente se pregunta, ¿soy narcisista o no? Si te preguntas eso, no eres narcisista, porque narcisista no se, esa es la pregunta que yo también, yo soy narcisista, Dios mío, no, no eres. Los narcisistas se creen perfectos, creen que ya está, por eso no van, no se atienden, no, porque ellos están perfectos, ni se cuestionan si tienen algún defecto, ni error, ni nada. Y aquí hablamos de todo, o sea, una conversación de dos horas que hablamos de la, de política, de todo, qué rico, qué bien, así que las quiero mucho a las dos, un abrazo, y bueno, ya voy a cerrar esto, porque ya ha pasado mucho tiempo. Sí, ya, gracias. Chao, mi gente. Bye. Un besito. Un besito. Gracias, bye. Bye.